Bebana, la evolución de la radio No, el lunes vacaciones Escapó Sí 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 ¿Qué dice? Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Mientras nos escuchamos Bebana Los cornetas miran TV Muy bueno, loco Querido, ¿cómo estás, Elvira? ¿Cómo es esto? Es el último programa y yo no voy a despedirme Bueno, no es tú, o sea, el año que viene Con todos los oyentes que yo te di Querido, no es así, ¿eh? No es así, ¿eh? Héctor, querido, la verdad, último día Ya me estoy poniendo triste No llores, amigo Uy, ¿qué te pasó? Se te metió el teléfono Hola Comenzaron unas lindas vacaciones ¿Sí? Remerece vos y May Dale, loco Es un año espectacular para mí Con respecto a la radio Después fue un año de mierda Pero fue un buen año Así que bueno Eso es lo mejor de lo mejor Los voy a extrañar mucho De verdad Vuelvan, no sean hijos de puta Vuelvan en enero No, vamos a volver en enero Así que bueno Les mando un abrazo grande Volvemos en enero Desde Padua Gracias, loco Les mando un gran abrazo Gracias chicos Feliz vacaciones Feliz vacaciones para todos ustedes también Bienvenidos a todos a la República Argentina 9 de la noche 10 minutos 9 y 10 de la noche Este aplauso es para todos ustedes Bienvenidos a la Argentina Último programa Numeral Diciembre es Paranormal Numeral Diciembre es Paranormal Si estás ahí en vivo con nosotros Ya podés empezar a reportarte Hola Héctor Estamos haciendo el aguante En el último programa del año Numeral Diciembre es Paranormal Numeral Diciembre es Paranormal Ahora voy a Twitter A saludarte en vivo Numeral Diciembre es Paranormal Hola Héctor Te estoy escuchando desde donde Quiero saber exactamente hoy Como es el último programa del año Donde estás En que provincia En que pueblo En que localidad En que región En que país Contame todo En Twitter usamos Numeral Diciembre es Paranormal Numeral Diciembre es Paranormal Estoy completamente en vivo También en Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Ahí estamos Completamente en vivo Estamos también en vivo En 40 emisoras de radio Que nos ponen al aire En toda la República Argentina Estamos en duplex Para todo el país Y en un ratito A las 10 de la noche Abrimos El duplex En Buenos Aires Con FM Concepto Con el 95.5 A partir de las 10 de la noche 10 de la noche Vamos en vivo En FM Concepto 95.5 Para cerrar la trasnoche Paranormal de este año ¿Quién habla por teléfono? Ay, no se escucha nada Tenemos un problema técnico Oime Vamos por Instagram Todos los que quieran saludarme Por el último programa Súmense A la transmisión de Instagram En Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Estoy en vivo en Instagram En Arroba Héctor Locutor OK También en Twitter Número al Diciembre Es Paranormal Pero si quieren hablar en vivo Si me quieren saludar en vivo Pídanme unirse a este vivo de Instagram Estoy en Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Con mucho gusto Hablamos en vivo por Instagram Y salen por la radio también ¿Ok? Está Alberto El Mono Hoy te estoy viendo desde Temperley Light para vos Alberto Querido Maite también Fabián Hola a todos Conectados por toda la Argentina 9 de la noche Y 12 minutos Dale que arrancamos El último del año Dale que se va La trasnoche paranormal Volvemos el año que viene Si quieren hablar en vivo conmigo Por Instagram En Arroba Héctor Locutor OK Escríbanme Héctor Quiero saludarte en vivo Y hablamos por Instagram En Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Completamente en vivo Estamos ahí Abimeyer presente Romy Tula La piruniza ¿Qué cuentan ustedes? Se pueden reportar Cómo llegaron a fin de año Cómo llegamos a fin de año Todos Hoy Miércoles 2 de diciembre Es el último programa del año La última trasnoche paranormal Del año en vivo A partir de mañana Vamos a poner al aire Los mejores programas del año Para Para Me dicen que se corta el Instagram Voy de nuevo Banken Banken Esto es en vivo Esto es en vivo chicos Último programa del año Para que vuelva a Instagram Vuelva a abrir el video de Instagram Completamente en vivo A o vivo Estamos si querés mandar tu audio De Whatsapp En el 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Ahí estamos Si querés mandar tu audio Para saludar Ahora voy a Twitter Numeral diciembre Es paranormal Hay historia central Estreno hoy Numeral diciembre Es paranormal Estamos completamente en vivo Numeral Diciembre es paranormal Si querés salir al aire 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Estoy en vivo por todos lados Estamos en vivo también en Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Vamos en vivo por ahí también www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Si todavía no te suscribiste a Bebana Radio Aunque nos vamos de vacaciones Suscribite para que podamos volver Amigo ¿Cómo te podés suscribir? Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 Todos los que quieran suscribirse a Bebana Radio Aunque nos vamos de vacaciones Necesitamos que te suscribas para poder volver el año que viene Para poder volver en vivo ¿Cómo te podés suscribir? Podés entrar ahora www.bebana.com Barra Me quiero suscribir www.bebana.com Bebana.com Barra Me quiero suscribir Metete ahora en la web y suscribite Necesitamos más que nunca que nos hagan el aguante Vamos a tomarnos un descanso A ver, llegamos a fin de año 9 y cuarto de la noche Como todos los años Ya es casi un ritual Para mí en lo personal Descansar de Trasnoche Paranormal Los meses de diciembre Yo me he tomado vacaciones En todos los meses de diciembre Desde hace 5 años hasta acá por lo menos Diciembre para mí es el mes de bajar un cambio De relajar Y sobre todo con la Trasnoche Paranormal Que es de todos los trabajos El trabajo que más tiempo me demanda En el que más tiempo le dedico A la Trasnoche Paranormal Por eso Como todos los meses de diciembre Decidí tomarme este mes de vacaciones De Trasnoche Paranormal Voy a seguir estando en Canal 26 Voy a seguir con mis cursos de locución Pero voy a descansar todas las noches De Trasnoche Paranormal Para tener noches libres Para cenar con mis amigos Para salir Para vivir un poco ¿Ok? Volveremos el año que viene Volveremos en 2021 Eso por un lado Pero para que volvamos Es muy necesario que te suscribas Porque Bebana Radio es una radio no tradicional Bebana Radio es una radio totalmente autogestionada Es una radio independiente Es una radio con mucho amor No tenemos publicidad privada No tenemos pauta pública Si querés que volvamos en enero Ayúdanos Suscribiéndote Si te habías suscripto y este año se te complicó Volvés a suscribirte ahora No hay ningún problema Ayúdanos Cuando te suscribís a Bebana Radio Recibís una clave por email Que te permite escuchar todos los programas grabados Por ejemplo ahora durante el mes de diciembre Podés clavar maratones de Trasnoche Paranormal Te podés descargar todos los programas que hicimos en el año Y escucharlos cuando quieras Y cuantas veces quieras para siempre Por eso es importante suscribirse Te podés suscribir entrando ahora a www.bebanaradio.com barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra Me quiero suscribir Necesitamos más que nunca suscriptores de los 5 meses A ver quienes nos hacen el aguante Y se copan con el link de los 5 meses Hasta abril del año que viene Hasta abril del 2021 Tenés todo pago en la membresía de Bebana Y te queda a 100 mangos por mes ¿Nos ayudás? Con el link de los 5 meses Pedímelo 112784 173 Héctor, pasame el link de los 5 meses Te lo paso por Whatsapp 112784 173 112784 173 Te lo paso por Whatsapp Mandame ahora un mensajito Héctor Dame el link de los 5 meses para ayudarlos 112784 173 Repito 1127 2784 173 Dale que se va el programa Dale que es el último del año Dale que vamos en vivo hasta las 12 de la noche En Twitter usamos numeral diciembre Es paranormal Numeral diciembre es paranormal Dale que te quiero saludar Te saludo por Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Metete en vivo en mi transmisión de Instagram Y pedime hablar en vivo En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Voy con Ale Dale que te saludo en vivo Por Instagram Todos los que quieran saludarme Pídanme unirse al vivo de Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Hoy tenemos de todo Tiramos la casa por la ventana No se dijo nunca Pero vamos con todo Hola Ale querido ¿Cómo andas vos? ¿Cómo estás Héctor? ¿Bien? Bien Bien, joya Por suerte Trabajando a full Bien de salud O sea, bien Más allá de la cuarentena Como que ya quedó un poco atrás Excelente, excelente Bueno Cerramos el año Unas palabras de tu parte ¿Qué te puedo decir? Bueno, descansá Recién te dije un audio Pero descansá Todo lo que puedas Rascate el higo Para no decirte Rascate los huevos Bien Y bueno Que el año que viene Sea mucho mejor Que este Que la verdad que Al principio fue un desastre Vamos todavía Bueno, te decía lo mejor Infeliz Navidad y Año Nuevo Ale querido Dale, dale, dale ¿Te acordás que hace dos años atrás Transmitiste El 31 de diciembre Lo pasaste con nosotros? ¿Te acordás? Es verdad Y fue bueno ese año ¿No? Fue el 2019 Sí Sí, el 2019 El año pasado también hiciste lo mismo Pero hasta las 12 Claro Pero en el 2019 Tuviste hasta las 2 De la mañana Vamos a tenerlo en cuenta Para este año Te mando un abrazo grande Sí, está bien Ale Un beso, chao Cuidate, chau, chau Ahí estamos Despidiendo el año Último programa en vivo del año 9 de la noche 20 minutos Estoy en vivo en Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Estamos despidiendo el año Hoy estuve en Confrontados En Canal 9 Gracias a los amigos de Canal 9 Por la invitación Un beso grande para todos ustedes Los amo Numeral Diciembre es Paranormal Che, durante Diciembre Tienen el mejor regalo Para que te traiga Papá Noel El libro de la trasnoche paranormal ¿Todavía no lo tenés? Ya podés pedir tu ejemplar En www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar ¿Querés tu regalito para el arbolito? El libro de la trasnoche paranormal Con 20 historias centrales Contadas en primera persona Con las ilustraciones de Tintas Gachi Con el prólogo de Antonio Laceras Pedí tu libro en www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Te repito Entrás ahora a www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Podés pedir tu ejemplar Está buenísimo el libro El olor a nuevo Es lo más que tiene este libro Este súper libro Con las ilustraciones de Tintas Gachi Que están buenísimas Miren, miren, miren lo que es esto Si querés comprar tu ejemplar ahora Dedicado y autografiado por mí Pedímelo por favor En www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Dale que se agota, eh Mirá que no sé si llega fin de año Ya se han vendido varios www.libroparanormal.com.ar El libro de las historias centrales Que además tiene un código QR Para que puedas escuchar las historias centrales Con mi voz en Spotify www.libroparanormal.com.ar Repito www.libroparanormal.com.ar Dale que se agota Pedí el tuyo Repito En www.libroparanormal.com.ar ¿Quién más se suma en vivo por Instagram? ¿Con quién más cierro el año? ¿Contándome una historia paranormal? ¿O saludándome? En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Voy con Claudia A ver Claudita si te sumas vos Saluda Luis Banane Hola Fabián Hola Dani querido Hola Fontes Hola Elia Antón Qué miedo Estamos en vivo en Twitter Numeral Diciembre es Paranormal Numeral Diciembre es Paranormal Cerramos el año No podía ser de otra manera con lluvia Amigos www.bebanaradio.com.ar Me quiero suscribir Hola Abby Mayer Hola Ferran Carlen ¿Cómo andan ustedes en Instagram? Arroba Héctor Locutor OK Hola Mago Gabriel ¿Cómo estás loco? Marcelo Larra Méndez Forever Fer Eli Lolita También está Maxi Estamos en vivo Con Pirunisa Kyle Mari Se suma Fatih DCN Nat Pituka Estoy en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK ¿Qué dicen por ahí? Hola Genio dice Flor Lagorio Se la creyó Dani Dicen por ahí Mariel Belache ¿Se suman en vivo? Hola Lolita presente como siempre Estoy cerrando el año ¿Vas a estar en Canal 26? Sí, claro En Canal 26 sí Me tomo vacaciones de trasnoche paranormal Porque les digo Es el laburo que más tiempo me demanda Y la verdad quiero tener un poquito de tiempo libre en diciembre Para poder disfrutar con la gente Estoy en vivo Numeral Diciembre es Paranormal Numeral Diciembre es Paranormal Estén atentos a mis redes Que ahí les contaré cuando volvemos Estamos en vivo con Karina Abril Hola Héctor Roxana Mazur Sergio Gago en Belgrano En la Plaza Moldes Numeral Diciembre es Paranormal Numeral Diciembre es Paranormal A ver quién se suma por Instagram En Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Voy con Miriam Arcerito La madrina Con la jefa de la banda Que cierra el año 9 de la noche 23 minutos Yo también los voy a extrañar Like para ustedes 11 27 84 107 3 Hola Miriam ¿Cómo estás? Hola Héctor ¿Cómo te va mi amor? Bienvenida a la Argentina Miriam ¿Cómo te va? Bienvenido para vos Y para todos los bebaneros Al de todo Que pases unas excelentes vacaciones Descansá Que necesitas descansar Reponer toda la energía Y te miro Todas las noches Entre la noche 26 Excelente Me encanta tu programa Gracias Miriam Bueno En el canal nos vamos a ver Porque al canal voy a seguir yendo Hasta el 20 de diciembre dijiste Si no recuerdo mal Más o menos Yo creo que me voy a tomar Los últimos 10 días del año También del canal Para irme a hacer un viajecito A fin de año Y volver en enero A la tele Y después volver acá A la radio Claro Vos dijiste que te ibas al sur Si no recuerdo mal Tengo ganas de ir a Ushuaia Estoy haciendo todo lo posible Por conseguir lugar Para ir a festejar Para pasar el 1 de enero Del 2021 En el fin del mundo En Ushuaia Me parece muy bien Adelana radio Por casualidad ¿A qué volvés? ¿El primer lunes de enero? No tengo claro todavía Qué día de enero volvemos Pero después les voy a contar Bueno Porque así Vos sabés que yo siempre estoy Vos sabés que yo te adoro Te amo En el buen sentido de la palabra Like para vos Miriam Y amo esa voz del ocultor Que me encanta Gracias Miriam querida Bueno Te mando un beso grande En representación tuya A todos los bebaneros Exacto Yo antes de todo Un beso a Hernán Vixari A Jorge Lizurro Al profesor Antonio Laseras A Liliana Braison A Carmen Elipenia Que el otro día Le mandó un lindo comentario Cuando hiciste la nota Entre la noche 26 Sí Y a todos los que están ahí Que si me olvido de algo Que alguno está más que saludado Gracias Miriam Bueno Gracias por el aguante de siempre Héctor Yo te lo digo siempre Merecés el mayor de mi respeto Sos un grande total Sabés que te quiero mucho Quiero que descanses y disfrutes Porque a veces el cuerpo Diene y pide Y dice basta un poco Es verdad lo que decís Hay que descansar La verdad que hay que descansar Porque sabés lo que pasa Después el cuerpo Te pasa factura Sí Y vos tuviste un año complicado Por eso Por eso me lo quiero tomar Me quiero tomar este descansito Y me parece muy bien La decisión que tomás Y descansamos todos Y aparte ya que estoy acá Allí termino Y te dejo hacer tu programa ¿Sí? Les comunico a mis amigos Tuiteros Que hoy Ah una pregunta Sí El Agüiza OVNI Los sábados ¿Se va a emitir en vivo? ¿Van a ser programas grabados? Yo creo que va No, van a ser programas estreno Me dijo Subdor que van a ser estreno Yo para tener una idea De lo que estamos hablando Bien, perfecto Perfecto Porque yo siempre presento Los programas ¿Cómo vas a cerrar el año? ¿Cómo viene tu fiesta? ¿Es Navidad y Año Nuevo? Mirá, mi fiesta Va a ser así Héctor Mirá Generalmente Yo los 24 y 25 Lo pasábamos en la casa de mi suegra Sí Pero teniendo en cuenta Toda esta situación Tomamos la decisión De pasarlo a mi hijo Mi marido y yo Acá en casa ¿Sí? El 23 La vamos a ir a saludar Como siempre El 23 de diciembre Y el 31 Siempre me iba a cenar afuera Pero tomamos la decisión De quedarnos acá Porque es un peligro Ir afuera a un lugar Donde por ahí haya mucha gente No está la vacuna todavía ¿Sí? Y mi esposo es paciente de riesgo Porque tiene diabetes ¿Viste? Ajá Entonces Uno de las cosas Las tiene que hacer como debe Claro No hacerla como lo quiera Si no hace Hay que cuidarse No es joda Claro, claro, claro Obviamente Bueno, guardate A guardarse Tranquilos entonces Miriam Exactamente No se va a morir nadie Porque no lo puede festejar un año Es así El año que viene Dios virá Por ahí es otra cosa Tenés razón, querida Tenés razón Bueno, Miriam Te mando un beso grande Miriam, mira cómo está Me quiero despedir con Elvira ¿Dónde está? Está, va a volver Ya va a volver Esperala que va a volver Tengo que hacer un programa En la radio con Elvira Dale, lo tenemos para el 2021 Ah, bueno, bueno Oscar, como siempre Todo lo mejor Te quiero mucho Sos mi locutor favorito Vamos a volver Vamos por más Vamos por más Te amo a vos Sos el mejor en todo lo que haces Y te felicito en todo lo que emprendas ¿Sí, Héctor? Vamos por más y vamos por todo Besos grandes en todos los vivaneros Besos Falta algo ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Chao, Miriam! ¡Chao, mi amor! Cuidate ¡Chao, chao! Te quiero Yo también Cerramos el año Estamos en vivo, chicos Cerrando el 2020 Este año de mierda, ¿no? Vamos a cerrar el 20-29 En la noche, 27 minutos Cerramos la trasnoche paranormal Último programa en vivo del año Último programa en vivo de este 2020 Volveremos en enero del año que viene Con lluvia Espectacular esta noche de miércoles Para tener una gran trasnoche paranormal Están ahí Usamos en Twitter Numeral Diciembre es paranormal Saluda a Lucy Gian A May López A Roxana Mazur A Agus Pirra También está presente Alejandro Corrado Estoy en Twitter Numeral Diciembre es paranormal Todos conectados y todos en vivo ¿Qué dicen por ahí? Luis Manuel Tormenta y trasnoche paranormal Aguante, Héctor Desde Pilar, como siempre, loco Guillermo Sánchez Hola, Héctor Me conecto por acá Solo para desearte buenas vacaciones Descansa fuerte Y gracias por todo lo que nos das Con tu magia Saludos a la banda Numeral Diciembre es paranormal Dale que explota Dale que se viene el último Buenas noches, Bebaneros Dice Víctor Hola, Víctor Querido Numeral Diciembre es paranormal Rodrigo Tal vez se suma en vivo por ahí Lucy Todos conectados y en vivo por Instagram En arroba Héctor Locutor OK Saluda a Dani El taxista Otro de los referentes Cerrando este año 9 de la noche 28 minutos ¿Dónde están ustedes en vivo? ¿Se reportan? ¿Hacemos una historia, por favor? ¿Me haces una historia saludándome? En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK ¿Cómo andas, Dani? ¿Qué haces, Ectitor? Acá estamos Trabajando ¿Cómo? ¿Está lloviendo ahí donde estás? Esté acá en San Telmo San Telmo ¿Cómo está la noche? Está húmeda Está linda, está linda A mí siempre me gusta la noche Tranquilo ¿Sos como Cacho Castaña, no? Sí Muy relajado Muy relajado Bueno, oíme Tus palabras para cerrar el año ¿Cómo fue este 2020 para vos? Y la verdad Yo no soy de quejarme, Héctor La verdad Yo soy muy optimista Realista también Para que la frenara Porque estaba manejando Cuidado No te vas a poner Te pego un palo acá No, te pido por favor No, este Bueno, desear Desear lo mejor Que haya laburo Salud para todos Y bueno Estamos todos en contacto Se formó una linda comunidad Yo la verdad Que soy uno de los más Medianamente nuevos Así que Contento Contento de hacerte los favores De que vos Me tengas ahí en cuenta Y ya sabéis Como siempre Estoy al pie del cañón Y bueno Estamos Vamos con todo Bueno, que tengas una gran Navidad Y un super año nuevo, Dani Nos vemos en el 2021 Seguramente Seguramente, editor Sabés que se te quiere A toda la barra de manera Aguante Aguante Bebana Suscríbanse por favor Que Hace falta siempre Siempre hace falta Más que nunca Tercer año de Bebana Radio Se viene el tercer año de Bebana ya Sí, viste Hay que hacer la Bebana FES Y en el 2021 Nos sacamos la gana De todo lo que nos hicimos este año ¿Cómo? Seguramente va a explotar Va a ser como siempre un éxito Así que Y bueno Todo para Bebana Que sea para Bebana Gracias, Dani Te mando un abrazo grande Un abrazo Nos vemos Chau, chau Dani, el taxista premium de Bebana También en vivo con nosotros Cerramos el año 9 y media de la noche Hoy es el último programa en vivo Pero a partir de mañana Van a escuchar Las mejores historias centrales Durante todo el mes de diciembre Y en enero del año que viene Volvemos Yo voy a seguir en Canal 26 En Canal 26, sí Voy a seguir estando todas las noches En la trasnoche 26 Bueno, ¿están listos? ¿Listos para abrir el programa? ¿Listos para el último del año? Lady Huesos, ¿estás lista? Qué bomba, Héctor, dice Agos ¿Cuándo? 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 Arranca 9 y 31 Último Último cantito de Alexis Dale, dale, dale Vamos con el último Vamos con el último ritual en vivo Del año Hemos pasado todas las noches juntos Y no podía faltar él Que también es parte del programa Dice Sí, 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 sí Dale, amigo Último del año Sí Último del año Mucha gente Sí Te está esperando Último del año El mejor número uno de todas más Último del año Quiero decirte, Héctor ¿Qué? Te quiero mucho Yo también te quiero, Alexis Quiero decirte, Héctor ¿Qué? Soy el número uno Los números uno son ustedes Quiero decirte, Héctor ¿Qué? Dale, que empieza Señoras y señores Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas A la última emisión del año en vivo Completamente en vivo De la verdadera Trasnoche Señoras y señores Bienvenidos y bienvenidas Al último programa en vivo del año Usamos en Twitter Numeral Diciembre Es Paranormal Hola, May Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, May Bienvenida a la Argentina Último programa en vivo Último programa en vivo de este año Bueno, pero aquí estamos Es firme, es como rulo está Tiene que ser, con lluvia y todo Tenía que ser una noche especial ¿Cómo se largó hoy? Con todo El cielo nos despide Sí, sí, sí Llora, el cielo llora El cielo llora El último programa en vivo paranormal Sí Escuchame, vamos a hablar En este último programa De algo que tiene que ver Con la muerte ¿No? Viste que la muerte genera Morbo, total Mira, hablale al tema Maradona ¿No? Tal cual, tal cual Bueno, esta semana estuvo En boca de todos Y esta semana estuvo En boca de todos también Porque fueron procesados Quienes se sacaron las fotos Con Diego Que eran los encargados De preparar el cuerpo Para velarlo Terrible Pero son trabajos Que existen Y de los cuales Hay mucho desconocimiento También Bueno, en su momento No quiero entrar en detalles De lo de Diego Pero se dijo En su momento Que no se lo preparó Como se lo debía preparar Para un velorio Digno Lo cierto es que La muerte Más allá de La de Diego O la de cualquiera ¿No? Probablemente a vos te pegue más La muerte de un ser cercano Que la de Diego Maradona Es totalmente natural Y nos pasa una sola vez En la vida Claro Por eso genera Tanto morbo Hay muchos que dicen Que la muerte Está tan segura De sí misma Que nos da toda una vida De ventaja Eso es un dicho popular Muy conocido En algún momento De la vida Nos preguntamos ¿Dónde vamos a ir Cuando morimos? ¿Pero qué pasa Con nuestro cuerpo Cuando nosotros morimos? ¿Por qué? Con el alma Con el espíritu Con el resto De nuestra composición Bueno Según tu creencia O no Vamos a averiguarlo Cuando estemos muertos Ojalá que falte Mucho tiempo Para eso Pero ¿Qué pasa Con nuestro cuerpo Terrenal? ¿Qué pasa Con nuestro cuerpo físico? ¿Qué pasa Con el pedazo De carne Que queda acá Inhabitado Inhabitado Por ese espíritu Que es el que nos da Esa luz Y es el que nos hace Que nos levantemos Todas las mañanas Bueno Pasa que Queda en manos De un grupo De gente Muy preparada Para el caso Que les va a tocar Examinar Depende Cómo moramos Cada uno Les va a tocar Examinar Nuestros cuerpos Para poder llegar O a una conclusión O identificarnos O prepararnos Para lo que Sea Un funeral ¿Ok? Y hoy vamos a hablar De una historia particular De un hombre El hombre que arregla cuerpos Después de la muerte De un trabajo Que vamos a descubrir Hoy Si todavía no lo conoces En la trasnoche paranormal Señoras y señores Numeral Diciembre es paranormal Numeral Diciembre es paranormal Claro que diciembre es paranormal Claro que estamos viviendo El último programa En vivo De esta temporada 2020 ¿Qué temporada no? Este año 2020 Tuvo de todo Pensar que Primero Comenzamos el 6 de enero De este año La transmisión Tuvimos La posibilidad De salir al aire Desde México Después la pandemia No cortamos nunca Y ahora si Vienen nuestras merecidas Vacaciones Que en realidad No los vamos a abandonar Van a escuchar Los mejores programas Del año Las mejores historias Durante todo diciembre Y en enero Volveremos Completamente en vivo Con una temporada más Ya La número 8 De la trasnoche paranormal Pero en este último programa Del año en vivo Numeral Diciembre Es paranormal Vamos a saludarla a ella Que estuvo siempre Que está en México Que es locutora Periodista Actriz de doblaje Y mucho más Porque además Escribe Porque sigue perfeccionándose Y porque cada miércoles Del año Estuvo relatando Esas historias Del más allá Como se llama Su programa El que conduce Todas las noches A las 10 PM Hora de México Una de la Mariana Hora de Argentina Señoras y señores Bienvenida Carmen Peña A la trasnoche paranormal Carmen Estás ahí Hola 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 Mi querido amigo Hola A todos los que nos están Escuchando en este momento A través de Bebana Radio Un abrazote Porque siempre Me da muchísimo gusto Poder entrar a este Programa de ustedes Mi querido amigo Tan Pero tan cálido Que de verdad Es Es un gusto Estar con ustedes Vamos Todavía es un gusto Tenerte acá Che Ustedes Hablando Te voy a Te hablo bien en argentino Che Ustedes ¿Se toman vacaciones O siguen todo diciembre Con historias del más allá? Nosotros seguiremos Seguramente Hasta más o menos El 20 de diciembre Por ahí Estaremos Bueno Me parece que ese es domingo Pero por esos días Un poquito más adelante O más atrás Normalmente Lo que sucede En nuestro programa Es que No lo dejamos Grabado O bueno Con alguna repetición Prácticamente Ninguna fecha Del año Pero Este año Estuvimos Todo el tiempo Al aire Todo el tiempo Al aire Entonces Me parecía Que por ahí Decían Bueno Creo que Un descanso Y como tú Lo vas a hacer Mi querido amigo Como seguramente May También lo hará Pues Es bueno Es sano Completamente Es necesario Porque Aunque es No podemos decirle hobby Porque claro Que es nuestro trabajo Pero nos gusta tanto Que bueno Lo disfrutamos muchísimo El punto es que Si tienes que disfrutar De un descanso También Para que regreses Con toda la actitud Y no vaya Haciéndose pesado ¿No? Tal cual Tal cual Es necesario También para la gente ¿No? Porque esto de extrañar Un poco Genera Luego las ganas De volver a escuchar historias Y también para Es necesario el frenar Para revisar Para descansar Para volver a tener ganas ¿No? Me parece que Que todos creo No sé si te pasa a vos Más allá del trabajo ¿Cómo llegas a este fin de año En particular? Porque todos llegamos En general a fin de año Cansados Con ganas de vacaciones Pero este año Fue distinto Digo ¿Cómo llegas vos A este fin de año? Uf Yo creo que fue tremendo amigo Y como lo dices Platicando Así como Como somos nosotros Y todos los que nos están Escuchando entre amigos Pues yo creo que Es Es una realidad Que la mayoría En este año Como siempre también Si todos los años Tenemos altas Y bajas Tenemos días En que decimos Guau No me la creo Este increíble Todo Y hay ocasiones En que obviamente A lo mejor Los ánimos No están tan arriba ¿No? Y este año Fue un tiempo Muy tremendo Mi querido Héctor Para todos Sin embargo ¿Sabes con qué Agradecimiento Me quedo yo? Que dentro de que Muchas personas Han sufrido En este 2020 O hemos sufrido De alguna u otra manera El no poder Salir normal El no poder Abrazar a tu gente El no poder Reunirte con amigos Sabes Esas cosas Muy afectivas Pero también Cuánta gente Héctor Se quedó sin trabajo Claro Cuánta gente Llega a este diciembre Verdaderamente Sin un peso En la bolsa Porque las deudas Que le trajo Este año Pues está tremendo Entonces creo que siempre 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 hay que agradecer Lo poco que tengamos Tengo un peso en la bolsa Pues ese hazlo rendir Y agradece a Dios Que tienes vida Que tienes salud Que tienes a tu familia Y que a lo mejor Como sea Puedes comer Y puedes disfrutar Aún de esta vida Porque también Muchas personas Fallecieron Entonces al pensar En todo eso Claro que No te voy a decir Que todo el año Fue muy feliz Afortunadamente Agradezco mucho A Dios Que nos dejó Trabajo Me trajo Nuevas oportunidades También Me trajo Muchas enseñanzas Pero sí Que cuando recuerdo Esos días Pues tristones Esos días bajos Solo recuerdo También Lo que tengo Que es un trabajo Hermoso Que amo Con todo el corazón Y es cuando digo Pues no hay por qué Estar tristes Hay que echarle ganas Más bien Y que yo tengo esperanza Amigo En que el próximo 2021 Nos depare Cosas increíbles Porque así como Hemos estado guardados Mucho tiempo A lo mejor Mucha gente Descansando Con crisis económicas Con crisis sanitarias Yo estoy segura Que el próximo 2021 La humanidad En general Nos vamos a levantar Y esto será Mejor todavía De lo que éramos antes Ojalá Pensamos y deseamos Lo mismo Antes de Meternos de lleno En trasnoche paranormal Y con el hashtag Numeral Diciembre es paranormal No puedo no preguntarte ¿Cómo cayó la muerte De Diego Armando Maradona En México? ¿Cómo te enteraste vos? Y si nos podés pintar Un poco la reacción De los mexicanos En función de la figura De Maradona Uf Fue Obviamente Todo Todo Un tema Obviamente Una muerte Que muchísima gente Lamenta Sobre todo Aquellos Hinchas ¿Verdad? También en México Admiradores Completamente De Diego Armando Maradona Y además Porque Poco tiempo Antes Él estuvo aquí Estuvo al frente De un equipo Mexicano Entonces Bueno Creo que Diego Armando Maradona Tenía ese estilo Como Como muchos ya han dicho ¿No? A lo mejor En su vida Personal Pues fue Bastante Desastre Por decirlo así Pero Como jugador Creo que En México Siempre se le tuvo Un afecto Muy Muy grande Una admiración Por esa Chistosísima Mano de Dios Justamente aquí En México En el Estadio Azteca Sí, sí, sí Entonces fue Yo creo que Un cariño Muy muy grande Que se le tenía A este argentino Y claro Desde que Empezó Desde que se dio La noticia Bueno Acá Todo Todo Era ese tema Se siguió Muy de cerca Todo lo que Estaba ocurriendo En Buenos Aires Donde llevaban El cuerpo Lo de La Casa Rosada ¿Verdad? Sí, la Casa de Gobierno Que aquí le llamamos La Casa Rosada Ajá Todo lo que sucedió Ahí El momento El momento De la autopsia Todo Lo estábamos Siguiendo muy Muy de cerca Porque Pues era al final Una figura Muy importante Pero creo que Para los mexicanos También Entonces Fue todo Un tema El que El que Marcó Acá La agenda Obviamente De ese día Se marcó Completamente Por la muerte De Diego Armando Maradona Y por ahí De hecho Nosotros buscábamos Oye Alguien Que Que nos Pueda Hablar ¿No? De todo lo que Va a ocurrir Ahora con él Sobre todo Obviamente En programas Deportivos De Mexiquense Radio Porque la gente Quería saber Que iba a pasar Con él Entonces Es un cariño Bien bien grande Que también Se le tuvo En México A Maradona Te hago la última ¿Cómo cayeron Los disturbios Que hubo En el Palacio De Gobierno De Argentina En las inmediaciones Cuando en el medio Del velatorio Bueno Mucha gente Ingresó A la Casa De Gobierno De Argentina A la Casa Rosada Porque quería ver A Maradona Te aclaro Por si quizá La noticia No llegó Del todo completa Que se hizo Un velatorio Que duró Aproximadamente Diez horas Pero que se hizo En pandemia Imaginate que De todos modos No solamente En Argentina Se rompió La cuarentena Se rompió La distancia social Para homenajear A Maradona En Nápoles La ciudad italiana Donde Maradona Hizo gloria Con el Napoli También La gente Se vio a la calle No respetó Para nada La pandemia En el sentido De las distancias sociales Y lo que veníamos Viviendo Pero digo ¿Cómo cayó eso allá? ¿Cómo se vio? Porque siempre Los argentinos decimos Al final terminamos Mostrando Al mundo Un papelón ¿No? Pero digo Decime la verdad Sin miedo A tu opinión ¿Cómo se ve eso allá? Sabes que Las imágenes Que nos llegaban A nosotros Por ejemplo Vía televisión Se veía mucho Mucho Que había Muchísimas personas Ahí reunidas Y que si La gente La gente La gente Como lo hemos vivido En México Cuando ha muerto Juan Gabriel Cuando han muerto Figuras grandísimas Y que la gente Y que la gente Es que es Su ídolo Es su ídolo Y para ellas Es Wow Lloran Yo vi una entrevista Por ahí De alguien De una persona De la calle En la que llegó El reportero La entrevistó Y la persona Se soltó a llorar Pero como si Hubiese muerto Su mamá Entonces ahí Es donde ves El cariño El amor Pues no sé La admiración Hasta A lo mejor Un poco de Obsesión ¿Verdad? Por la figura De Maradona Y que si Lo que Lo que veíamos Era bueno Yo creo que si En definitiva Se rompió Con todo esto Algo que no No debió suceder Porque al final Si tú quieres estar ahí Tú quieres darle El último adiós Pero pues es Una irresponsabilidad Esas fueron Las imágenes Que a nosotros Nos llegaron Por ahí también Creo que algunas personas Que tomaron Fotografías Con él En el féretro Que por cierto Fueron despedidos Creo Entonces Todo eso Decías Dios Pero si Piensas En El cómo Ellos Lo amaban Lo idolatraban Pues bueno Es obvio Que iban a hacer eso Y que seamos sinceros Cuando A ti te gusta algo Cuando Como te lo digo A lo mejor Estás obsesionado Con eso Pues no No hay palabras Que entiendas Que te digan Oye Hay pandemia No puedes estar Junto a alguien más Esa es la realidad No Lo respetamos Y creo que fue Desgraciadamente Lo que sucedió Allí en Argentina Nos veíamos Lugares El obelisco Lleno De personas Y sobre todo Personas Que pues bueno Eran Completamente Hinchas Y Admiradoras De él Entonces sí Obviamente En el momento Dices Uy Está tremendo Por el momento En que estamos Viviendo Y que yo Espero Mi querido amigo Que esto no haya Repuntado Los casos O algo así En Argentina ¿Verdad? Vamos a verlo En quince días En diez días Porque esperemos que no Todos dicen que sí Que evidentemente Va a tener un rebrote Por lo menos en la ciudad De Buenos Aires Que es donde ocurrió Te hago la última Y en México No hubo manifestaciones En la calle O gente que homenajeó A Maradona Digamos No estaba tan presente Como por ejemplo En Nápoles Para México O sí O hubo gente Que salió a la calle A hablar de Maradona No sé Argentinos en México O mexicanos fanáticos Sí, sí, sí Muchas Por ejemplo Aquí sobre todo En el Ángel de la Independencia Que sería algo muy muy parecido Al obelisco Allá en Buenos Aires Que es donde se van a Festejar Cuando gana Sobre todo La selección mexicana Por ejemplo O el América Chivas Que son Algunos equipos De acá de México Y lo que ocurrió Fue que muchos argentinos Muchos argentinos Que están viviendo en México Fueron ahí A homenajearlo Con la playera ¿Verdad? Azul y blanca Que ahí Obviamente Eso es súper súper Distintivo De ustedes Y además Muchos mexicanos Que también Como te digo Le profesaban Un amor Un cariño Una admiración Muy muy grande A Maradona Y que claro Ahí se hizo Fue pequeño Eso sí Porque ahora Desgraciadamente El Ángel Por todas las manifestaciones Que ha habido en México Se ha tenido que cercar Porque lo han dañado Entonces Ahora está en reparación Y no hay mucho espacio Para que ahora La gente pueda Concentrarse ahí Y Pues Homenajear O celebrar O en este caso Conmemorar La muerte De Diego Armando Maradona Sino que Lo que ocurrió Fue Que pues se reunieron Un poco Y después ya Ya tuvieron que Deshacer Esta Pues no era Manifestación Simplemente Recordarlo Es así Gracias por darnos Tu mirada Y la mirada De México Sobre La noticia Que impactó No solamente Argentina Sino al mundo Con la muerte De Maradona Que si bien Ya pasó una semana Hoy justamente Ya siete días De su muerte Obviamente se sigue Hablando todo el tiempo En un rato Volvemos Y ya nos metemos De lleno Con trasnoche Paranormal Y dos historias De oyentes Que vas a interpretar Y a relatar En vivo Es cierto No se lo pierdan Porque en unos minutitos O bueno Un ratito más Como decimos en México Un ratito Llegamos con historias Tremendas Y no serán tanto Historias terroríficas Pavorosas Sino estas historias Que también nosotros Escuchamos en nuestro programa Y que sabemos Que son de corte Paranormal Sobrenatural Porque son Historias de reencuentros Con familiares Son milagrosas Y yo quisiera Que ustedes se quedaran Porque estas historias Van a estar Buenísimas Se quedan con nosotros Y con Carmen Peña En vivo Que como te siguen En redes sociales Como hacen para encontrarte A vos y al programa Carmen Es facilísimo Amigo Los invito A que me sigan En Twitter Arroba Carmen Elipef Arroba Carmen Elipef Si también ustedes Usan Facebook E Instagram Bueno Ahí me pueden encontrar Como Carmen Peña Facilito Y a nuestro programa En Facebook Nos encuentran Como historias Del más allá Historias del más allá La página Con mayor número De seguidores Esa es la oficial Ahí le pueden dar Me gusta Seguir Y de esa manera Les avisaremos Cuando estemos Transmitiendo Completamente en vivo Carmen Peña Está en vivo Con nosotros Volvemos en Un rato largo Te mando un beso Carmen Perfecto amigo Aquí seguimos Al pendiente Se quedan con nosotros Esto recién empieza Último programa En vivo De esta temporada Veinte 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 Trasnoche Paranormal Hoy hablamos De misterios Y de milagros Noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Es una época En la que escasean Las ideas En televisión Cuando los realities Se repiten Una y otra vez Y las caras Son siempre las mismas Un extraño fenómeno Que se expande Descontroladamente Como un virus Por el cual Los pobladores De la República Argentina Están destruyendo Sus receptores Televisivos Televisores Que vuelan Desde las alturas Y se estrellan Contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas De electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia Ha cambiado Los humanos Ahora compran Compulsivamente Equipos de radio Y auriculares Pasajeros Que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren Escuchar atentos Familias que cenan Sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos Que se sienten Acompañados Y que disfrutan Cada hora Juntos Chicos y chicas De todas las edades Que escuchan Y comentan Lo que pasa En sus grupos De Whatsapp Las noches De la Argentina Están cambiando Para siempre Todos unidos En un mismo programa De radio Un lugar Donde los oyentes Son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Tras Noche Paranormal Pasaron tres minutos De las diez de la noche En la República Argentina Hoy es miércoles Dos de diciembre Del año 2020 Llueve En algunos lugares De Buenos Aires Es una noche ideal Para cerrar La temporada 2020 En vivo Hoy Es el último Programa En vivo Del año Descansaremos Durante todo diciembre Con las mejores historias Y volveremos En enero Del año que viene Ya estamos en vivo Por FM Concepto 95.5 Los saludo a todos Daniel Sede El director de la radio Un abrazo Saludos a Matías A Mauricio Operadores Nos ponen al aire Y te saludo a vos Que estás escuchando Por FM 95.5 En algún lugar En algún rincón De la República Argentina Quiero que te reportes En vivo En el último programa Del año Numeral Diciembre Es Paranormal Hoy en Twitter Usamos Numeral Diciembre Es Paranormal Hola Héctor Te estoy escuchando Desde donde Numeral Diciembre Es Paranormal Alejandro Biochi Lulu Pepa 88 RX Queen También se suman Por allí Gustavo Villalba Lolita Rubén Consolazione Paulita 2020 Mai López Rodrigo Nicolás Maxi Alarcón José Luis D'Amico Último programa En vivo Del año ¿Estás ahí? Anda a Twitter Numeral Diciembre Es Paranormal Numeral Diciembre Es Paranormal Último programa En vivo Del año Si querés contar Tu historia Escribí la palabra Vivo Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Escribí la palabra Vivo Y envíala Al whatsapp Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Vivo Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Vamos a volver En enero Hay que suscribirse A Bebana Radio Esto es Trasnoche Paranormal Yo soy Héctor Rossi En Twitter Arroba Héctor Locutor Si me querés seguir Arroba Héctor Locutor En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Si quieren suscribirse A la Trasnoche Paranormal Para escuchar Los programas Grabados En cualquier horario Para descargarse Los programas Y coleccionarlos Y sobre todo Para ayudarnos A seguir al aire Suscribite Entrando a www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero Suscribir Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen La última del año Esta es La historia real De El muerto viviente En primera persona Mi nombre es Atilio Romero Tengo 82 años Vivo en Tandil Y esta es la historia Que más marcó mi vida Hace 52 años Viví en Comandante Nicanor Otamendi A 20 kilómetros De Miramar Lo que pasó allí En abril de 1968 Cuando trabajaba En el cementerio De Otamendi Como vigilante nocturno No quisiera Que le ocurriese A nadie Hacía 3 años Que había entrado A trabajar En la municipalidad De General Alvarado Y me tenían De puesto en puesto Fui en esos años Barrendero En Miramar Maestranza En el consejo Deliberante Y en una escuela rural Tras la renuncia Del vigilante nocturno Oficial del cementerio Me pusieron a trabajar allí En enero de 1968 Esos tres meses Hasta abril Fueron hasta ese momento El trabajo más tranquilo Que había tenido Porque no pasaba nada En el pueblo Y menos aún En el cementerio Me la pasaba más Escuchando la radio En la garita Que recorriendo el lugar Pero el domingo 14 de abril Fue cuando todo se desmadró Cuando entré a trabajar Aquel domingo a las 20 Todo estaba oscuro Me contó uno de los compañeros Que terminaba el turno anterior Que inexplicablemente No había electricidad En todo el predio Yo insulté Porque la radio Que usaba No era a pilas Usaba enchufe No sentí miedo A la oscuridad Ya estaba acostumbrado Al silencio del cementerio Y nunca pasaba nada Ni nadie Aparte Pasé mi infancia En unos campos aledaños A Gato, Colorado Provincia de Santa Fe Así que ya sabía Lo que era observar La noche con ojos De alguien Que de ciudad No sabe o quiere ver A las 22 Cené los restos Del asado Que hice al mediodía En casa A la luz De las pocas velas Que había Acompañado por el ruido De grillos Y el maullido De gatos abandonados Sin luz Ni otra arma Que un palo Hecho con un caño Galvanizado Envuelto en cinta aisladora Ni loco Pensaba salir A hacer rondas Nunca pasaba nada Pero tampoco Quería tentar al destino Me quedé en la garita Junto a los nichos Sentado Y esperando A que pasasen Las horas Y me relevasen A las 6 de la mañana A la medianoche Empecé a escuchar ruidos Que parecían venir Desde dentro Del cementerio Yo no pensaba Hacerme loco Si alguien andaba Robando lápidas O placas Para después revenderlas Pero Y si me echaban Y si me echaban De trabajo Yo no quería Perder el conchavo Al fin ganaba plata Para vivir bien Haciendo nada Afinando un poco Mejor el oído Escuché que los ruidos Venían de la otra punta Del campo santo La esquina noreste Junté valor Agarré dos velas Un encendedor Y el palo de metal Si era uno solo O unos pibitos Podía asustarlos Si era un grandote O varios Podría salir corriendo Sin que me vieran Conocía el lugar Sabía cuáles eran Los mejores escondites A tientas Iluminado por la luna Me acerqué Sin hacer ruido Una tenue luz Se vislumbraba En la zona de tumbas Junto a una fila De nichos Me escondí Tras una de las paredes Y desde allí Vi a cinco personas De pie Y en una ronda En torno a una tumba Eran una mujer Y cuatro hombres Cada uno Solo un adelanto Pará Pará Mito Solo un adelanto 10 de la noche 9 minutos En un rato La historia central Estreno Completa Solo fue un adelanto De la super historia Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto En un rato La historia completa Solo un adelanto Si señor Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto ¿Qué te pareció hasta aquí? Numeral diciembre Diciembre es paranormal Numeral Diciembre es paranormal De lunes a viernes De nueve a doce De nueve a doce de la noche De nueve a doce de la noche La noche night Héctor querido May La tía de Morón La noche night Gracias por la gran compañía Siempre Ah, hola Héctor Buenas noches El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las tres de la mañana El ponos paranormal El ponos paranormal Por Bebana Radio Bebana Héctor Rossi Presenta 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 Tras noche paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro paranormal Punto com punto ar Hoy hablamos de misterios Y de milagros Noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu es la radio Noche paranormal Noche aunqueаменá ¿ CO effectively Chau Urraba Cuenta Mucho La Mándanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola Héctor, buenas noches. Hoy es martes dos de diciembre, casi las una de la mañana, faltan siete minutos. Estoy escuchando un programa repetido el treinta de noviembre por otra radio, por noventa y cinco punto cinco. Bueno, te quiero contar un sueño que tuve no hace mucho. Hace un tiempo soñé con todos los muertos de la familia, de la familia materna. Tíos, abuelos, primos, que se reunían en la casa de mis abuelos. ¿Viste? Si yo los veía a ellos y sabían que ellos estaban muertos, pero todos estaban cabizbajos, como tristes. ¿Viste? Y no entendía nada. Mi interpretación del sueño, cuando me desperté al otro día, se lo comenté a mi mujer, le digo, me parece que la casa de mis abuelos quedó liberada, porque se dice que está un poco cargada. Liberada por qué, me dice mi mujer. Porque, ¿cómo se llama? Soñé con mis abuelos, mi padrino, dos tíos, una prima que están fallecidas, que eran como que venían y estaban tristes porque se despedían de la casa. Esa fue mi interpretación. Lo raro fue que, a los tres días, una tía que vivía en esa casa falleció. Créase o no, como un programa de los ochenta, pasó así. Yo le di una interpretación, obviamente no interpreto sueños, pero lo que ahora interpreto con el diario del lunes es que toda la familia vino a buscar a ese familiar, a esa otra tía. Bueno, te mando un saludo y, bueno, estaremos escuchando de vuelta la radio, porque los tenía perdidos. Un abrazo grande. Hola Héctor, May. Bueno, yo tengo una historia con mi hija. Cuando, en el año en el que yo quedo embarazada, fallece una amiga, ella falleció quemada. Fue muy triste lo que pasó. De hecho, mi hija lleva su nombre porque yo la quería mucho. Cuando mi hija tenía dos años, un día agarró una silla, se subió y empezó a saludar hacia el lugar donde yo tengo fotos de muchas personas. Y decía, hola, hola. La bajé. A la noche le preguntamos por qué saludaba la foto, a quién saludaba en realidad. Y ella dijo, a la nena. ¿A qué nena? A la nena que me saluda en mi cuarto. Y, bueno, yo siento que ella estaba saludando a mi amiga porque, desde algún lugar en el que está, siempre la cuida. Hola Héctor, hola May, ¿cómo están? Recién escuché una historia en la radio y a mí me pasó una historia muy similar a la que relató la chica. Les cuento lo que me pasó a mí. Yo estaba caminando en un lugar determinado, cerca de mi casa. Hasta me acuerdo, las calles, todo exactamente igual. Que, bueno, no vienen al caso, pero la cuestión es que yo estaba por cruzar justo en esa esquina y siento que una mano en el hombro que me tira para atrás. Tanto es así que casi me caía el piso y, bueno, si no hubiera sentido esa fuerza para atrás, me atropellaba. O sea, me moría. Porque el auto venía a tal velocidad que yo no lo vi, estaba distraída. Cuando me giro entre la situación, la conmoción, el susto y todo, no había nadie atrás mío. Yo siempre lo asocié eso, que en un punto siempre nuestros seres queridos nos están cuidando. Y que no estamos del todo solos. Que cuando tal vez hay una situación de peligro, están ellos. Porque realmente expuesto a mi dimensión, me podría haber muerto perfectamente. Porque no me vio el auto, yo tampoco lo vi y, bueno, me hubieran vestido ahí en la esquina en ese momento. Así que por eso recordé esa historia. A veces cierto tipo de cosas paranormales, a veces un poco las bloqueo, no sé, será de manera inconsciente seguramente. Pero al haber escuchado el relato de la chica, lo recordé perfectamente. Así que sí, le creo 100% a la chica, porque a mí me pasó una situación exactamente igual. Que alguien me tiró para atrás, en un punto me salvó la vida. Y no había nadie. Así que bueno, chicos, se los va a extrañar, se los va a extrañar mucho. Les mando un beso enorme y, bueno, se merecen las vacaciones. Merecidísimas. Beso enorme. Mandanos un audio por WhatsApp al 1127-840-173. 11-27-84-107-3. Estamos en vivo, último programa en vivo del año de este 2020. Volveremos en enero del año que viene. Hoy usamos numeral Diciembre es paranormal. Numeral Diciembre es paranormal. Si estás en Twitter ya podés reportarte. Hola, los estoy escuchando. ¿Desde dónde? ¿En qué provincia estás? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué barrio? ¿Nos escuchás como el amigo que hablaba en el mensaje a través de Radio Concepto? 95-5. Bueno, conta todo. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. En el WhatsApp. ¿Quién habla en vivo? Buenas noches. Ahí teníamos a alguien ahí reconectando, ¿eh? En el 11-27-84-107-3. En Twitter hoy usamos numeral Diciembre es paranormal. Numeral Diciembre es paranormal. Hola, buenas noches, sector y equipo. Mi nombre es Micaela, yo soy Martínez y quería contarles lo que vivió mi mamá, mi hermano más grande y mi prima. Esto fue en el año 2012, en el mes de febrero, cuando mi tía estaba internada en una clínica en el centro a causa de que padecía cáncer. Bueno, el tema es que, bueno, ese día a mi familia le informan que mi tía la tenían que pasar a terapia intensiva por su estado de salud y que no podían quedarse. Así que, bueno, nada, deciden, bueno, volver y una vez que estaban por Panamericana reciben un llamado de la clínica en donde les informan que tenían que regresar y, bueno, una vez que están yendo es cuando a la altura de General Paz y de manera repentina se apagan todas las luces y ahí es cuando mi mamá se da cuenta de que había, es cuando percibe que había fallecido su hermana. Bueno, le avisa a mi prima y a mi hermano de esto y una vez que llegan a la clínica, efectivamente les informan que, bueno, lamentablemente había ocurrido el fallecimiento de mi tía. Bueno, bueno, nada, les permiten pasar a la habitación donde estaba mi tía y una vez allí mi prima obviamente se puso muy mal, se puso a llorar, estaba muy nerviosa y, bueno, le transmite a mi mamá que sentía que no sabía si su mamá estaba en paz, cómo estaba, cómo se había ido y es ahí cuando, bueno, de vuelta las luces de la habitación es como que se bajan y se vuelven a subir, se bajan y se vuelven a subir y ahí es cuando mi mamá le dice que se quede tranquila, que este era un mensaje de que mi tía estaba en paz y eso provocó que de golpe mi prima dejara de llorar y como que le diera mucha tranquilidad. Bueno, eso les quería contar, les mando un beso grande. Mandanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. ¿Cómo andas, Rosy? Mi nombre es Alberto. Mirá, me gustaría salir en vivo. Tengo una pequeña historia para contar sobre una lechuza blanca, una maldición de una lechuza blanca que ha muerto personas y, bueno, está muy buena la historia. Llamame así la cuenta en vivo. Bueno, querido, en un rato te llamamos. ¿Quién habla ahora en vivo? ¿Estás ahí? Hola. Hola. Soy Joel de la lechuza blanca. Ah, justo sos vos. Mirá qué casualidad, justo sos vos. Todo ha producido esto. Aparecí a propósito. No, estamos en vivo. ¿Estás en vivo? ¿Cómo te llamás? Mirá, voy a decir mi segundo nombre nomás, ¿viste? Porque es complicada la historia y no quiero comprometer a otros. ¿Puede serlo así? Dale, sí, claro. ¿Cómo te llamamos? Decime vos. Pablo. 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 Mirá, yo quiero ver si ahora, mirá, escuchás algunos ruidos. ¿Escuchás ruidos de autos? Algo de eso por acá. Por ahora no escucho nada, te escucho bien a vos. Bueno, mientras te vaya contando la historia vas a escuchar ruidos de autos, ruidos de camiones. ¿Pero esto tiene que ver con la historia o tiene que ver con el lugar donde vos estás? Claro, termina. Termina con la historia, por eso. Ah, ok, ok. Termina con la historia. Vamos a estar atentos, dale, adelante. Por eso. Bueno. La historia empieza así. Resulta que yo nací ya cuando mi padre era grande, ¿no? Mi madre tenía 40 años, mi padre 50. Y mi madre era enfermera, trabajaba en el hospital. Y ella en casa, yo no sabía mucho de su historia de antes. Si ella en casa hacía abortos, ¿no? Y bueno, yo me crié con eso viendo mucha gente siempre en mi casa, ¿me entendés? Porque mi pieza, digamos, era el consultorio. De repente, después falleció mi viejo. Y fue un infierno esos dos años que mi vieja cayó en un estado depresivo, tomando pastillas con intento de suicidio. Y se le dio. Bueno, justo. Tenemos ahí un problema con la llamada. Justo cuando iba a meterse, habla de la palabra aborto, de lo que él no sabía lo que ocurría en la casa, de la posibilidad de que haya ruidos que interrumpieran la comunicación. Y no hubo ruidos, pero miren, estamos en vivo, ¿eh? Sí, sí. Empezó a fallar la comunicación. Mirá que avisó, que estemos atentos a posibles ruidos de camiones, dijo, de autos. Y bueno, no aparecieron esos ruidos todavía, que tienen que ver con la historia, evidentemente, que nos va a contar nuestro amigo. Pero que, en lugar de eso, ahora apareció un corte de comunicación. Estamos tratando de retomar la llamada, porque evidentemente pareciera como un error de conexión, ¿no? De internet, como cuando se cae la conexión directamente. Y quedó tratando de reconectar la llamada. Así que estamos en vivo tratando de reconectarlo. Hola, estás ahí de nuevo, Pablo. Ahora te llamamos por teléfono, no por WhatsApp, porque se volvió a cortar. Sí, sí, vos decís que es rarísimo lo que está pasando. Qué extraño. Yo lo escuchaba jísimo. A ver, háblanos un poco. Acercate al teléfono. A ver, a ver, a ver. Se escucha raro, che. ¿Tenés un auricular puesto? Sí, sí. Esperá que voy a poner ahora. ¿Vos sabés qué es el trabajo? ¿Me escuchás? Sí, te escucho lejos. Sacate el auricular y agarra el teléfono con la mano y hablame como si fuera una llamada tradicional. Dale, dale, dale. Va a ser mejor. ¿Ahora me escuchás bien? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Te escuchamos. Seguí relatando la historia. Vos te enteras... Contá, adelante, adelante. Bueno, y yo me refugiaba, amiga, a dormir arriba del techo, ¿ves, eh? En ese tiempo empecé a probar drogas, todo eso. Y vos sabés que en el techo era mi refugio y dormí ahí. Y vos sabés que siempre, todas las noches, veía una lechuza blanca pasar siempre por arriba. Yo pensé que era una paloma, pero después me di cuenta que era una lechuza blanca. Y no era algo que yo falleaba, sino cuando yo estaba con amigos, o sea, con alguna chica, también la veían, ¿viste? Así que, bueno, y a la noche yo la escuchaba, sin verla, cuando estaba viendo mi pieza, la escuchaba. Y era algo impresionante porque cuando pasaba, mi hija caía en un estado depresivo y quedaba. Como te dije, tuvo intentos de suicidio y todo eso. Sí. Bueno, así que yo la veía casi siempre a las noches, a la lechuza blanca. Una vez te escucho a la tarde, la veo a la mañana. ¿Vos sabés, Rosy, que estaba en el techo de mi vecina? Sí. Y sale mi vecina, una viejita, y le digo, Dora, le digo, mirá lo que hay arriba de tu cabeza. Una viejita en la casa, y estaba la lechuza, y yo te juro, te juro, Rosy, que yo la miraba con miedo, con respeto. Este la mira y dice, uy, hay que jugarle a la quinela tanto. Sale la hija. Y le digo, Berta, mirá lo que hay arriba de tu cabeza. Y mira, estaba la lechuza y la miraba. Y dice, mmm, son ricas, está para comerla, dice, ¿viste? Me digo que se burlaron. Yo quedé serio. Después de eso se fue la lechuza. Estaba contando a vos, que la conté a mi hija en el mediodía que estábamos comiendo, y estaba mi padrastro. Yo la vi a la lechuza, estaba al fondo cuando fui a atender la ropa. O sea, que la vieron todos. Y para vos, ¿qué significa esa lechuza? ¿Qué significado le das? A ver, sacá en conclusión vos. Muere la viejita, al mes muere la hija, y al mes muere mi padrastro. Pero por eso no termino de darme cuenta, si vos pensás que la lechuza... Claro, en realidad acá lo que importa es el significado que le das vos, que sos el protagonista de la historia, ¿no? Bueno, bueno. ¿Vos sabés que yo creo que yo soy el personaje de que... Como que soy un testigo de eso. Porque como a mí no me ocurrió nada. Me han pasado situaciones... Me han pasado situaciones de casa, de que mi vieja hizo volar casi toda la casa, que soltó el gas. Y algo sobrenatural me hacía que me vaya a mi casa. ¿Y cómo puede ser que a cuatro cuadras no sentí ruido, no sentí nada? Y cuando vuelvo estaba la policía, los bomberos a mí me buscaban entre los escombros. Había algo también sobrenatural que a mí me protegía. Por eso es que me doy cuenta ahora de grande, de poder contar esta historia y que cierre todo, ¿entendés? Claro. Yo te vuelvo a hacer la pregunta. En esta lechuza, que aparece casi como un testigo, como una especie de vigilante que te está observando de cerca, que te está marcando de cerca. ¿Vos sentís que esta lechuza tiene que ver con algo negativo? O sea, que viene con una energía negativa que se... Sí, es la muerte. Es la muerte. Ah, bueno. Por eso te lo preguntaba, porque también me podías haber dicho, no, para mí la lechuza es alguna de estas personas que murió reencarnada. No, vos sentís que es la muerte. No, no, no solo ahí terminar la historia, sino que después mi vieja ya quedó viejita, no estaba depresivo, totalmente sola. Ya cuando estuvo a punto de morir, me entendés que estuvo en casa, yo estaba de última. Yo la cuidaba y esa noche era impresionante cómo andaba arriba del techo. O sea, que cuando muere mi vieja, yo creo que la voluntad de ella fue cremarla. Cuando muere mi vieja, la estábamos velando y todos me decían, ojalá, ¿sabes lo que me decían en el velorio? Ojalá no te veamos vivir bajo un puente. Así, todos me decían eso. Ajá. Bueno, cuando a mi vieja la velaron toda, la voluntad de ella fue cremarla. Y vos sabés que a los dos días me di cuenta de que la estaban cremando, porque ese día me fui a descargar en la casa de un amigo, me puse a tomar todo y le dije, loco, acompañame, quedaste en mi casa porque estoy re solo. El muchacho está en silla de ruedas. Yo lo dejé volviendo la casa de adelante y yo me fui a mi casita del fondo. Sí. Y vos, estaba amaneciendo y cuando estaba amaneciendo siento que me golpean la puerta de mi puta, pero adentro de la casa, Rocío. Mmm, sí. El viento que movió la puerta. Buscá, viste que vos buscás otra cosa. Bueno, cuando voy, miro, reviso, no había nada. No había nada. Me vuelvo a acostar. Cuando vuelvo a acostar siento de nuevo el... Uy, me levanté de nuevo. Y ya asustado con un palo, todo. O sea, allá afuera no había nada. Y fui y le dije a un amigo que estaba dormiendo, le digo, Tito, le digo, dame la perra. Yo tenía una perra, dame la perra porque me están espantando en el fondo. Vení acá dormiendo a mí y me dice, no, 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 porque me voy a quedar con eso en la cabeza. Y me llevé a la perra. Cuando me llevo a la perra, la perra ahí y de repente golpean la puerta y la perra saltó impresionante y toreaba para la ventana y para la puerta y como que me protegía. Yo quedé tan duro. Como que me protegía. Yo ya cuando quedé con eso, caí en ese estado totalmente depresivo, viste. Tanto abandoné todo. Tremendo. ¿Sabes dónde yo estoy viviendo? ¿Dónde? Bajo un puente. Por eso te estoy diciendo si escuchan los ruidos de los autos. Ah, esa maldición que te echaron en el velorio de tu vieja. Bueno, pero hay algo sobrenatural también. Yo vine acá y se cortó la maldición. ¿Sabes por qué? Porque acá pude encontrar paz, pude encontrar felicidad. ¿Entendés? En mi situación, digamos que le gano un poco al sistema, viste. Trabajo cartoneando, tengo mis comodidades, todo. Y acá pude realmente encontrarme a los buenos amigos, con mis hijos. Como que eso se quedó como que tuve que dejar todo para atrás y dar vuelta a la página. Mirá. Y por eso te decía los ruidos de los autos para que escuchen. Che, gracias primero por contarnos algo tan íntimo, tan fuerte. Y gracias por escucharnos también. Bien, obviamente, del otro lado mucha gente te va a hacer el aguante cuando ahora escuchen esta historia. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Gracias, Rosy. Soy de terror, te lo doy chico, chabón. A veces no me vas a dormir. Pero es algo bueno, soy de terror, pero es bueno. Pero para, encima escuchás ahí abajo del puente todas las noches el programa. Vos estás loco. Y con la luz apagada. Eso es un temerario, querido. Qué cagazo, mamita querida. Bueno, loco, te mandamos un abrazo. Te quiero mucho, hermano. Yo también, un abrazo. Cuidate, chau, chau. Bueno, fuerte la historia, ¿eh? Y es verdad, había una energía que no quería que la contara. Porque antes de salir al aire ya se había cortado un par de veces la comunicación. Estábamos estirando para reconectarlo. Valió la pena la historia, ¿eh? Historias todas distintas. Vos viste que cada una tiene un condimento diferente. Una historia que está teñida por un montón de factores y el final es lo que sorprende también, ¿no? Mirá vos dónde fue a encontrar paz. A un lugar donde él primero nos advierte que vamos a escuchar muchos ruidos, pero sin embargo para él esos ruidos significan algo mucho más pacífico que todo lo que vivió en su vida, ¿no? Logró reencontrarse, dice él, con amigos, con sus hijos, con un lugar. Bueno, encontró evidentemente feliz. Ahí él se siente que pertenece. Así que una historia, si se quiere, con final feliz. En vivo, en la trasnoche paranormal, último programa en vivo del año, numeral Diciembre es Paranormal. Mandanos un audio por WhatsApp al 1127-840-1073. 11-27-84-1073. Buenas. No sé qué está pasando porque mandé un audio contando... Yo soy el del Instagram que no se pudo comunicar por el Internet. Mandé un audio contando toda la historia y no se escucha. No sé por qué no se escucha, no mandé el audio. Espero que no sea nada paranormal, por así decirlo. Pero bueno, resulta que a mí a mí no me pasó eso. Le pasó a mi primo que fue a laburar a Mar del Plata, que conoció... No sé si uno, un día antes o una semana antes, conoció a tres personas que ya hacía tiempo que jugaban a la Copa. Y él dijo, sí, vamos. O sea, un tipo que no tiene miedo a nada. Y bueno, fueron a la casa de un conocido. Y resulta de que, bueno, el conocido dijo, sí, pasen. Ahí está el comedor. Hicieron todo, tenía todo ahí. Y él conocía, se quedó en el living mirando la tele. O sea, estaba, era todo living, comedor ahí, todo junto, pegado. Resulta que él se quedó, no más bien. Empezaron a jugar y le decían en un momento, tranquilo, le empezaron a decir que se presente, que se presente. Le dijo, no, que se vaya a tal persona, porque si no, no. Y esa persona, que era uno de los pibes que mi prima había conocido, una piba, por así decirlo, una piba era, dijo que no, que no se iba a ir, que ella quería verlo. Le siguen preguntando, siguen preguntando y le dicen que no, porque no tiene la suficiente fuerza. Yo mucho no sé de eso, así que no, no puedo indagar mucho. Resulta que, bueno, terminaron de jugar, él dice que todo bien, qué sé yo, perfecto, no le pasa nada. Resulta que él viene para acá, porque bueno, terminó toda esa temporada que hizo allá en Mar del Plata y todo, y se vino. ¿Qué pasa? Él se trajo algo de allá, que fueron unas, para mí fue una semana muy larga, pero estoy seguro que no fue una semana, pero para mí fue una semana donde se escucharon, se vieron. Y pasaron cosas, que en una noche, tranquilo, estábamos todos ahí viendo una película, en la casa de mi tía, y de la nada se ve como una sombra que pasa. El portón, por arriba, como que lo salta, dijimos, entró una persona, porque se vio clarito que era una persona, la sombra de una persona. De la nada se ve una sombra que pasa en la ventana, y otra sombra que pasa por la otra ventana, que daba justo a la tele, o sea, se veía. Y al rato se escucha como que golpean la puerta, que tiene justo una puerta de madera, pero con seis vidrios así, no sé cómo sería, ¿no? Y se escucha como que golpean el vidrio, como con uñas, que lo golpean. Dicimos, acá pasa algo, ¿no? Bueno, abrimos la puerta ahí, una vez que vemos, porque el perro no ladró nada, digo, bueno, le hicieron algo al perro, qué sé yo. Salimos afuera, fuimos hasta la esquina, no había nadie. Después, bueno, la otra noche, se empezó a escuchar ruido. Justo en la última escalón donde vos subías a la habitación donde dormía mi primo, el último escalón hacía ruido, ¿no? Cuando vos pisabas, se escuchaba que hacía ruido. Me estás agarrando el escalón frío. Resulta que se escucha ese paso, y al rato se escucha en la cocina que golpean la tapa de la paga. Y otro ruido más, no me acuerdo quién era, pero otro ruido más, ¿no? Como que bajó, fue a hacer la cocina, tocó eso, tocó cerca de nosotros otra cosa, y quedó. Después, otra noche que yo estaba con él, estábamos jugando en la play, lo más tranquilo, qué sé yo. Y de la nada se escucha que se cae algo, pero muy fuerte. Fuimos a ver con miedo, y resulta que era un casco de moto que estaba arriba del lavarropa. O sea, no hay manera de cómo se caiga, porque era a las dos de la madrugada, el agarropa estaba apagado, y cayó en el medio de la habitación, por así decirlo. Y es un poquito bastante grande. Si se cae, se va a caer en un mar, y se cayó en el medio de la sala, y eso fue como un poco raro, y ahí es donde empezó como a ver algo bien que está pasando acá. Y después de otra, que me contó él que, bueno, no sé qué hora era, que se despertó, y cuando voy hacia la escalera, veo una sombra, alguien que está ahí, la lotería le pregunta a la madre si es que ella la fue a despertar a él o algo, y le dice que no, que durmió toda la noche, no va bien. Y bueno, y la pregunta sería, ¿cómo se fue eso, no? Por lo que sé, porque de un día al otro no se escucha más nada, nadie habló más del tema, y fue como que, bueno, pasó. Y entonces ahí es donde él me dice que la madre, bueno, tiró agua bendita por todo lado, y ya, y así se fue. Se salvó, por así decirlo, del ente ese, o fantasma, o no sé si era bueno, o malo, o qué. Pero fueron, no sé, para mí fue una semana muy larga, y cuando te pasa, decís, bueno, ya está, ya pasó. Porque después, bueno, laburando en una fábrica también pasaron cosas, pero cuando es tu primera experiencia sí te da miedo, pero después como que ya lo tomás como, bueno, no le hago nada, no me hace nada, y listo. Lo tratás con respeto y, bueno, por suerte no pasa nada, ¿no? Así que bueno, buenas noches, y espero que este audio se pueda enviar, porque el otro audio, no sé, lo mandé y lo quise escuchar, y no se escucha nada. Espero que no sea nada paranormal. Hoy, 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 no se duerme. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches, por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio Estamos en vivo, usamos numeral Diciembre es Paranormal Numeral Diciembre es Paranormal Señoras y señores, último programa en vivo del año 2020 Desde mañana y hasta fin de año Las mejores historias centrales Compilados de historias Para revivir todas las historias que tuvimos este año en Trasnoche Paranormal Ella está en Quito, en Ecuador Hago un spoiler, mañana Mañana jueves va a acompañarme en Canal 26 también Pero hoy cierra su participación en la Trasnoche Paranormal En Twitter, arroba Josefa, arroba yo En Instagram, arroba Dama Oscuridad Con la última historia en vivo del año Arroba Josefa Roballo En vivo, María José Roballo Hola Majo, buenas noches Hola Héctor, buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo llegaste ya a la recta final del año? Bien, bien, muy bien Por suerte, todo tranquilo Zafando del COVID Bien, 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 bien Hay que seguir esquivándolo entonces Bueno, vamos a abrir La última participación en vivo del año Y lo primero que te pregunto es Si subiste o vas a subir algo a tus redes No, no Héctor La verdad es que sí les pido disculpas No he podido subir más contenido Porque como, bueno, no sé si todos saben Yo trabajo en una empresa Que hace ventas Y estos días que son cierres de mes Y últimos días La verdad es que he estado bastante ocupada Y tengo que En realidad, tú que sabes Tomo un poco de tiempo editar Subir, buscar Así que ahora sí Les voy a quedar debiendo Pero en todo este tiempo Voy a seguir subiendo videos Por supuesto Bueno, y con respecto a las historias A las que contás ¿Cómo llevó a vos esta última historia Que vas a relatar? ¿Y cómo la titularías? Esta última historia Yo quise hacer énfasis En algo que Está pasando últimamente Para que todos puedan averiguar Que tiene que ver con viajeros en el tiempo Entonces es un caso real De un viaje en el tiempo Para que todos lo puedan investigar Es bastante conocido Hay algunos datos Yo les voy a dar algunos Algunas señas De lo que pasó en este tiempo Para que cada uno A quien le interese Pueda averiguar Así que la historia Va de viajeros en el tiempo Señoras y señores ¿Existen los viajeros en el tiempo? Veremos Si seguimos pensando lo mismo Después de escuchar a ella María José Roballo Te escuchamos, Majo Antes de eso Les quiero comentar Que se han hecho Varias Varias experimentos Varias pruebas de viajes En el tiempo Y unos científicos Lograron retrasar Unas partículas Algunas horas en el tiempo Es decir Pasarlas a otra realidad Empezando por ahí Ya podemos corroborar De alguna manera Que los viajes O la alteración del tiempo Existe Y el dato que les tengo hoy Que me pareció curioso Para que ustedes Lo pueden investigar Es que en 1995 Para aquellas personas Que les gusta El boxeo Que están atentos Sobre todo A Mike Tyson Que ha sido un boxeador Tan conocido Hay una imagen Muy fuerte De una persona Que está Grabando la pelea Con un celular Está grabando Con un celular Y este celular De hecho Es un Samsung Con cámara Claro Claro Lo que refieren Los que saben Como objetos Fuera de tiempo ¿No? Exactamente Lo extraño De este caso Es que la foto Es real Y está una persona Claramente Con un Samsung Grabando Cuando en realidad Esa clase de teléfonos Con cámara Empezaron a surgir A partir del año 2000 Pero empezaron a surgir No eran populares Para toda la gente De hecho Héctor Si tú te acuerdas Acá en el 2000 Ya teníamos celulares Pero era el Nokia Pequeño Con la pantalla Normal No eran smartphones No, no, no Y máximo Se jugaba La culebrita No sé si te acuerdas Era la máxima tecnología Sí, la culebrita ¿Sabés cuál es? ¿Cuál es la culebrita? Era esa Era una viborita Con la que ibas comiendo Puntitos En el celular Y se hacía más larga Se hacía más larga Aumentaba la velocidad Y te la terminabas Poniendo contra vos mismo No me la acordaba Sí, sí Horas hemos pasado Con más juzgando a eso Claro Que al pedo Que al pedo que estaban Gracias, Mike Gracias Hay que decirle La verdad estaban al pedo Por favor Éramos jóvenes Bueno Adelante Adelante Bueno, entonces El hecho Es que está claramente Identificado Un Samsung De tecnología avanzada Hablamos de un Teléfono Smart Con cámara Que está grabando Frente a todos De esta pelea De Mike Tyson Entonces Esto comprueba Es una más De las pruebas Que tenemos Acerca de que En realidad Existen viajeros En el tiempo Y si ustedes Se ponen a verificar En las redes Sobre todo En YouTube Hay muchas personas Que están dando Testimonio De viajes En el tiempo No podemos saber Si son reales O no Pero también Les quiero recomendar A las personas Que les gusta este tema Hay una serie Muy buena Que no sé si han visto Héctor y Mike Se llama Doce monos No es la película Es la serie No la he visto No No, no Es la serie Es una serie Que se llama Doce monos Que habla de esta tecnología De que encuentran Realmente Cómo viajar En el tiempo Y alterar un poco El tiempo Y el espacio Es muy buena Para los que les guste Así que ese es el dato Curioso Con el que quiero Cerrar el año Decirles que Como siempre Ha sido un placer Compartir este año Pandémico Extraño Pero que nos ha permitido Seguir juntos Nos ha permitido Seguir vivos Acompañándonos Y seguir disfrutando De todo este mundo Paranormal Y del misterio Lleno de historias Que parecen nunca Tener fin Qué bueno Bueno Majo Gracias por estar Con nosotros Por acompañarnos Un año más Vamos a descansar Ahora durante el mes De diciembre Y volveremos en enero Con una nueva temporada De la trasnoche Paranormal Como siempre Te agradecemos Que pases una súper Feliz Navidad Y año nuevo Y preparada Para el año que viene Sí Preparadísima Como ya les dije El próximo año Sin falta Estoy por allá Al menos que nos caiga Una pandemia peor Que espero que no Pero Sin falta Estoy por allá El próximo año Para conocerles a todos En vivo Y para estar allá Un tiempito juntos Y sí Ustedes también Que tengan un maravilloso Una maravillosa Navidad Y un maravilloso Recibimiento del 2021 Te esperamos Te esperamos Majo querida Gracias por tus hermosas palabras Y que vos también tengas Una linda Navidad Y un buen año nuevo Gracias Gracias a todos Y estamos conversando Y mañana nos vemos Héctor A la noche Dale Mariana en Canal 26 Te mandamos un beso Te siguen en Twitter Arroba Josefa Roballo Y en Instagram Arroba Dama Oscuridad Gracias Majo Nos vemos mañana en la tele Gracias a ustedes Un abrazo grande Que estén bien Chao Chao María Jose Roballo Completamente en vivo En el último programa del año Están ahí haciendo el aguante Numeral Diciembre es paranormal Numeral Diciembre es paranormal La noche Es el momento perfecto La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu cero es la radio La muerte es algo Completamente natural A la que nosotros Los seres humanos Muchas veces le ponemos Demasiado morbo ¿No? ¿Por qué? Y bueno Porque simplemente pasa solamente Una vez en nuestras vidas Y es definitiva ¿No? Entonces genera mucha curiosidad Genera mucho morbo Y todo Lo que haya alrededor De la muerte O de un muerto En particular Genera curiosidad Un hombre llamado Don José Aníbal Jaimes Arciénegas Que es la historia Protagonista de esta noche Entró a trabajar A una morgue antigua Municipal El 2 de febrero De 1990 ¿No? ¿22 años? O 32 años 32 años Del 90 Sí Lleva Más de 30 años Trabajando como asistente forense Y por sus manos Pasan Un gran porcentaje De los fallecidos En su área metropolitana ¿No? Algunas partes De Santander Estamos hablando De Bucaramanga En 2006 Se hizo la construcción De una nueva sede De un instituto Llamado Medicina Legal Y Ciencias Forenses También Ubicada En Campo Hermoso Bucaramanga Bueno, a partir de ese momento La antigua sede De la morgue municipal Continúa Recibiendo cuerpos Y el detalle es Que esos cuerpos Están en alto Estado De descomposición ¿Por qué? Bueno, porque la antigua morgue Sigue prestando El servicio De antropología Ahí llegan cadáveres Esqueletizados En avanzado Estado de descomposición ¿No? Es lo mismo El cadáver Que se prepara Para un velatorio Que el cadáver Que se examina Digamos O es examinado Por un antropólogo Que puede tener que ver Con identificación De restos ¿No? Cuando se encuentran Quizás cuerpos En estado de descomposición Abandonados O víctimas De algún asesinato O un accidente O lo que sea Que quedan abandonados A la intemperie Bueno, son llevados A que los analicen Para de alguna manera Poder identificar La identidad De ese cadáver ¿Se entiende la diferencia? ¿No? Los procesan Los arreglan Hacen un inventario Toman las muestras Para el ADN Después ponen Todo en diferentes cajas Y se espera El diagnóstico Arriba En la sede De medicina legal Llegan los cadáveres Más frescos ¿No? Los cadáveres Del diario Los cadáveres De, bueno No sé Fallece un familiar O de repente Algún amigo Y cuánto tardan En llegar a la morgue Y no más de 12 horas No más de eso Depende En las condiciones En las que haya fallecido Si hay que hacer o no Alguna Alguna prueba En el lugar De fallecimiento Generalmente Si es muerte natural No pasan muchas horas Hasta que el cuerpo Llega a la morgue Ahí los reciben Se recepcionan Y se procede A tomar el reporte De fotografías Este testimonio Es el de Aníbal El Protagonista De esta historia Según el relato De Don Aníbal Los accesorios Los accesorios Como por ejemplo Relojes Cadenas O hasta tatuajes Que tienen Los difuntos Se vuelven muy importantes A la hora de hacer El registro del cadáver Que acaba de llegar Al lugar Entonces Aníbal cuenta Esto que es tan desconocido Para todos nosotros ¿No? El mundo De 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 la muerte Este mundo Del que pasa después De la muerte No con nosotros Sino con nuestros cuerpos Bueno Aníbal dice Que lo primero que hacen Es registrar los cuerpos En un sistema A nivel nacional Por ejemplo Nosotros hacemos cruces Para la identificación De los cuerpos Por ejemplo Cuando son NN Que acá se le dice igual Que son sin identidad Tienen un proceso distinto ¿Por qué? Porque tomamos fotografías De los detalles Las prendas de vestir Las cadenas Los relojes Los anillos Incluso hasta tatuajes Que suelen ser Los más importantes ¿No? Sirven para qué? Para que si llega Alguna persona Algún doliente Como se le dice Se le muestre El álbum de fotos Y diga si es o no es Básicamente El reconocimiento Del cadáver A través de un objeto O de una marca O de un tatuaje O una cicatriz Que pueda llegar A tener el difunto Antes se les mostraba El cuerpo Ustedes se acuerdan La escena de la película Donde levantan la sábana Y le muestran la cara Y la persona Se tapa la cara Y llora y se va corriendo Y dice Si es, es, es Bueno Eso ya no se hace más Ahora solamente Se le muestran fotos Parciales De parciales ¿Por qué? Porque se le puede mostrar Algún tatuaje Como te decía recién O algún objeto Que ayude a identificarlo Sin necesidad de hacer pasar Por ese momento Tan traumático A un ser querido Pocos meses Después de haber ingresado A trabajar A mediados de los años 90 Este hombre Don Aníbal Jaimes Recordó La historia Del cuerpo De un niño De casi unos 14 años A lo largo de Tantos años Dice Aníbal He visto muertes trágicas Y de horror Recuerdo mucho Una Era un niño De 14 años Que vivía en la calle Le gustaba Consumir drogas Una noche se quedó dormido Abajo de una mula Y el conductor Arrancó Sin darse cuenta Que el niño Estaba ahí Nosotros recibimos El cuerpo Intacto Pero Su cara Y su cráneo Estaban absolutamente Destruidos Así que tuvimos Que reconstruirlo Durante este relato Jaimes Recordó Que Recibió cuerpos De políticos Que recibió cuerpos De otros personajes Públicos También Antiguamente Estos personajes Tenían una preferencia Pero ahora ya no Todos tienen Un orden De cómo va Llegando a medicina legal A menos De la necesidad Que tengan En otras ciudades De requerir el cuerpo O sea Siempre Todo pasa Por lo legal Pero ¿Cuánto demora Un cuerpo En lo que es Medicina legal? Bueno Generalmente La autopsia Que es a lo que Se dedica Este departamento Se demora Una hora Máxima Hora y media Pero Algunas otras veces Se demora un poco más Del tiempo estipulado Porque hay casos Realmente especiales En los que se busca Algo De difícil acceso O se busca Algo un poco Más minuciosamente Algunas veces Se hacen procedimientos Distintos Dependiendo también Del tipo de persona Que llegue Y hay un protocolo El protocolo De Minnesota Que es una inspección Completa A los cuerpos De presos Secuestrados O muertos En combate ¿Y saben Cuál es la finalidad? Bueno La finalidad Es ver que los fallecidos No fueron torturados O no fueron golpeados Se les quita Casi toda la piel Para ver que los cuerpos No fueron torturados Es un trabajo Muy difícil Puede llevar Hasta casi 3 o 4 horas Porque hay que volver A coserlos Dijo Ustedes miren La cantidad de cosas Que suceden Dentro de una morgue Que desconocemos ¿No? Estos trabajos Tan Quizás a la persona Que lo hace No le disgusta Pero son trabajos fuertes Son trabajos duros Son trabajos Que seguramente Requieren mucho tiempo De acostumbramiento Para poder dormir Tranquilo en la noche Después de ver Esas imágenes ¿No? Y hay historias De terror También Porque muchas personas Que le tienen morbo A la muerte ¿No? A pesar de ser algo natural Este hombre Don Aníbal Jaimes Comenta que A pesar de llevar Tanto tiempo Trabajando con muertos No son muchos Los episodios De terror O sobrenaturales O paranormales Que ha vivido O que se presentaron O que se especula También en la sede Ubicada en Campo Hermoso De la que estamos hablando Realmente son pocas Las historias Dice Pero 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 Recuerdo Dos Una muy reciente El año pasado Cuando personas Encargadas de la fumigación Del lugar Quisieron grabar un video Porque Pensaban que Que se asustaban Y después de grabarlo Se ve en el video Como una sombra Tipo fantasma Se mueve efectivamente Por los pasillos O sea Pasó de ser una broma A ser Una captura De un evento paranormal Y lo otro que recuerda También es que Una vez les llegó Un cuerpo De lo que al parecer Era un sicario Las puertas se movían Y entraba un fuerte viento No le gustaba Que le hicieran la autopsia Aparentemente Apuntó Este trabajador De la morgue Historias Paranormales Historias De Estos trabajos Que uno tiene El prejuicio De que están plagados De historias paranormales Y sin embargo Acá El testimonio Fue diferente Hay historias paranormales Pero quizás No tantas Como Nosotros nos imaginábamos Y obviamente Descubrimos también Un trabajo Que genera Un morbo Igual que la muerte Te invitamos A participar Con el hashtag De esta noche Diciembre Es paranormal Es paranormal Y al teléfono 11 27 84 107 3 ¿Tenés historias De morgue? ¿Te han contado Alguna vez Una historia De una morgue? De alguna aparición? 11 27 84 107 3 Con historias Así No te dormís Seguro Tras noche Paranormal Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza La oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celu Es la radio Tu celu Es la radio En este super miércoles Numeral Diciembre Es paranormal Numeral Diciembre Es paranormal El es el verdadero Explorador De cementerios Distinguido por la legislatura Portenia Hace ya casi un año Que nos acompaña Y vuelve Hoy es el último De este 2020 Nos tomamos un receso Y el En enero del 2021 Volvemos completamente En vivo Y vuelve el con historias Historias de cementerios Historias paranormales Historias del misterio Hablamos de Hernán Bitzari En vivo Hernán querido Estás ahí ¿Qué haces editor? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan las bebaneras y bebaneros? Muy bien Muy bien Antes de saludarte Agradecerte Porque el otro día Estabas ahí Corrigiendo a varios comunicadores Que en referencia A la muerte de Maradona En lugar de Fere Trolán Del cajón ¿No? Exactamente Terrible Terrible esto O sea No meto a todos En la misma bolsa Sino que Me extrañó mucho Eso del tema del cajón El cajón es de manzana Como puse Tenemos el féretro Y el ataúd ¿Sí? El féretro es Entre féretro y ataúd Hay unas diferencias Que se pueden tomar Como serían La parte estructural ¿No? Se puede tomar Pero también el ataúd Está en exhibición Sin cadáver Y el féretro Está justamente Con un cadáver Y es el respeto ¿Sí? El respeto A todo ser que falleció ¿Sí? Y más que nada Obviamente Al Diego En primera instancia Pero también A todo Para que lo tengamos en cuenta ¿Viste? Lo hice una Ya que es parte de mi Digamos De lo que me compete a mí De lo que puedo hablar No es un tirón de oreja Pero sí es Poner las palabras justas Donde tiene que ser Hablando de lo que sabes Y te pregunto Estos personajes De la cochería Que sacaron fotos Con el cadáver Que se sacaron fotos Con el cadáver ¿Qué opinión te merece? Porque yo lo estaba analizando Digo, bueno Una cosa es Que lo deben haber hecho también Sacarle fotos al cuerpo Para venderlas Y que en algún medio Los publique Pero que vos Que vos salgas en la foto Digo Y sonriendo Y haciendo como un like Mirá Mirá la pregunta Que te quiero hacer Porque tal vez yo pensaba Tal vez para esta gente Cayeron en un defecto profesional De no tener la emoción Como justamente el trabajo Es bastante fuerte Entiendo que vos no tenés Que tener emoción Al momento de preparar un cuerpo Lo tenés que tomar Como un trabajo más Puede ser que producto De esa deshumanización En este caso De la persona muerta Aunque sea Maradona No importa Se permitieron sacarse fotos Con el cuerpo Como una gracia Porque para mí No tiene explicación Psicológicamente hablando Hay un gran potencial De morbo Detrás de esas acciones Te lo dice una persona Que trabaja en el cementerio Y que nunca se me ocurriría Ir y sacar una foto A un muerto Ni siquiera Si estuviese trabajado Cosa que no podría hacer Ese trabajo Desde ya Porque yo soy muy Muy sentimental En ese sentido Me haría muy mal ¿No? Estar con un muerto Delante Por más que trabaje En un cementerio Y son gente Terciarizada Y aparentemente Gente que Puso excusas Que la verdad Que no son muy Elocuentes Ni creíbles Ni nada Es totalmente Una falta de respeto Una irreverencia total Hacia Maradona Mismo Pobre Porque yo creo Que si hubiese estado vivo Maradona Los revienta Trompadas Así nomás Y si Una persona Es justamente Fallecida Mirá Nosotros hemos agarrado A ladrones Dentro del cementerio Y la verdad Que Cuando lo Lo hicimos Directamente Lo entregamos A las autoridades Y es decirle A los tipos Que son valientes Robándole a los muertos Y a los vivos ¿Qué pasa? ¿No? O sea Se le hacía esa pregunta Y obviamente Gente que no tiene Escrúpulos No tiene Directamente No tiene cerebro Es así Hay mucho morbo Detrás Y la verdad Que esa clase De fotos Aunque sea Para venderlas O no venderlas Hay un trasfondo Morboso Detrás de eso ¿Sí? Porque eso No se puede hacer No En ninguna Cabeza cabe No hay que meter A todas las cocherías En el medio Pero lamentablemente Es como Yo digo Yo sé separar Las aguas Pero lamentablemente Hay cocherías Que trabajan Muy bien Y hay cocherías Que trabajan Muy mal Y esta Evidentemente Se la van ¿Viste? Como dijeron los dueños Son terciarizados Son gente Que contratamos Y sí Pero vos tenés que saber A quién contratás No se te puede escapar La perdí De esa manera Yo realmente Me sorprendió Muchísimo La falta de respeto Y viendo El respeto En todo sentido En todo el mundo ¿No? Algo sentido Algo querido ¿Sí? O sea Más allá de todo ¿No? Hoy leí una noticia Justamente Una chica Que en un partido De fútbol de España Mirá lo que son las cosas ¿Eh? Cuando se hizo El momento de silencio De Maradona La chica Por su estado de feminista Que está todo bien Está todo bárbaro Que bueno No haya visto Alguna cosa Que no le gustó Se dio media vuelta Se cruzó de brazos Y le dio la espalda Al momento de silencio ¿Sí? ¿Ves cómo terminó El partido? ¿Cómo? 10 a 0 Claro, claro Y cuando haya perdido 10 a 0 O sea No tiene nada que ver Con lo que estamos hablando Pero te digo Esas cosas Que son ilógicas ¿Me entendés? Y hasta curiosas Que cómo Cómo puede ocurrir Esas cosas El respeto Es el respeto Ante la persona Que falleció Te guste O no te guste Ya no está más En este plano terrenal Está en otro plano Y listo Lo que sí hay que tener en cuenta Es que él nos despertó Un montón de cosas Cuando éramos jóvenes Nosotros Que somos más o menos De la misma edad Y lo vivimos Y hay mucha gente Que realmente lo siente Y lo sentimos ¿No? Pero la verdad Que no lo podía creer Cuando vi Esa foto Y me llegó Porque a mí Me suelen llegar No lo podía creer Y la verdad Me merece todo El repudio De mi parte Hacia esta gente Bueno Quería preguntar Tu opinión Señoras y señores Es Hernán Bitzari En vivo Y nos vamos a meter Con La corona Paranormal Paranormal Exactamente Y otra cosa Te veo Me encanta El fondito Que me pones De esas campanitas Que te estás Bien Perfecto Perfecto Me encanta Me encanta Ese fondito Ya es exclusivo Ya me encantó Sí La corona paranormal Exactamente Quiero avisarle A los seguidores Que hice un cambio Estructural Por una parte Profesional mía Y ahora Mi Instagram Y Facebook Es Buenos Aires Paranormal Ok Ahí me pueden encontrar Obviamente Con La publicidad De que voy a estar Entre noche paranormal Etcétera Etcétera El Twitter Sigue siendo el mismo Así que eso Despreocúpense Arroba H Bitzari Recuerden Con B Corta Y doble Z Muy bien Señoras y señores Corona paranormal Te escuchamos Hernán Desde hace poco tiempo En Netflix Existe una serie Que de por sí Es muy interesante Sobre Los últimos tiempos De la monarquía Inglesa Sus reyes Sus reinas Hasta llegar A la particular Vida de Lady Di Esta serie Se llama The Crown O La Corona Y sinceramente Se las recomiendo Un 100% No solo Por la historia En sí Sino por el comportamiento De sus personajes Se aprende mucho De las películas Pero lo que no sabemos Es que todo esto Que sería una normal Historia De idas y vueltas Dentro de una monarquía Siempre está presente Y en paralelo Lo paranormal Y en donde En el mismísimo Palacio Real Lugar que es mundialmente Reconocido Además de sus torres La Torre Blanca La Torre Verde Etcétera Su verdadero nombre Es Palacio Real Y Fortaleza De su Majestad Torre de Londres Fue fundada En 1066 Allá A lo lejos Justamente Aunque no fue Pensada como Prisión Sino como Palacio y Fortaleza Si lo fue Desde el año 1100 Además de castillo Fue depósito de armas Casa de la moneda Y finalmente Un receloso lugar Donde se guardan Las joyas Reales De la corona Durante las dos guerras Mundiales Ya acá empezamos A tener Hechos Que no son Muy afortunados Fue prisión Y fueron asesinadas Allí 12 personas Acusadas De espionaje Las primeras Historias Fantasmales Datan de 1241 Cuando mucha gente Ya hablaba De apariciones Y hasta Procesiones De muertos La torre blanca Además de ser Prisión En su cripta Había cámaras De tortura Mientras que En la torre verde Se ejecutaba La realeza Mientras Que el resto De los traidores Eran ejecutados En The Tower Hill La colina Justo Al lado Del edificio Tenían todo Bien armadito Una de las más Conocidas Que seguramente Quien habrá leído Un poco de historia Fue Ana Bolena Una de las esposas De Enrique VIII Justamente Fue mandada Decapitar Y ejecutada En público En la torre En 1536 Aseguran Que su espíritu Es el que Más Veces Aparece Y obviamente Lo hace Sin su cabeza La otra esposa O entre comillas Amante De Enrique VIII Fue Katherine Howard Y a esta Se la oye Gritar En la habitación Donde fue recluida Antes de su ejecución Más testimonios Lady Jen Gray Fue esposa De Eduardo VI Al morir este Se casó Con Guilford Dudley Dos semanas Después Cosa que sería Algo normal En nuestras Épocas Pero en aquellas Ambos fueron Decapitados Por traición A la patria Y se dice Que juntos Se manifiestan En los aniversarios De sus muertes Una de las ejecuciones Más espeluznantes Fue la de Margaret Paul En 1541 Intentó huir Antes de su ejecución Pero su verdugo La persiguió Consiguiéndole Darle Tres Hachazos Tras esto Ella seguía Viva De modo que murió De una horrible manera ¿No? De un horrible sufrimiento Desde hace tiempo Su espectro También se aparece En la torre verde Y el último caso Es el de Arbelas Stuart Que estuvo presa En la torre Hasta 1615 Cuando murió Con 40 años Y dicen Que aparece Su fantasma En esta misma torre Y acá viene Lo concreto Lo real Lo que a mí me gusta Siempre documentar Y hacerlo Feaciente Todos estos rumores Intrigas Fueron a la prensa Y quién fue De la prensa La BBC de Londres Claro Estudiaron Con cámaras Infrarrojas La actividad paranormal En dichas torres Si bien No trascendió ¿Sí? Que fue lo que vieron Aseguran Que después De dicha investigación Muchos De los periodistas E investigadores Creen Creen y aceptan Que allí Los planos De los vivos Y los muertos Conviven Diariamente No me extraño Para nada Que se manifiesten Y se den Estos sucesos Paranormales Después Después de ser Asesinadas Tantas personas De manera Tan violenta Y hasta diría De manera injusta Señoras y señores Hernán Bitzari En vivo En la trasnoche Paranormal Numeral Diciembre es Paranormal Ahí estamos en vivo En Twitter Numeral Diciembre es Paranormal Hernán querido Que tengas una gran Navidad Noche buena Año nuevo Disfruta Descansa Y en enero Del veinte veintiuno Volvemos en vivo Bueno Igualmente Para vos Titor Para todas Las bebaneras Y bebaneros Que bueno Tomemos conciencia De estas fiestas Hagamos las cosas bien Si Usemos la cabeza Si por favor Y disfrutemos Disfrutemos Y si hay que disfrutar Con la familia Chiquita Disfrutamos Con la familia Chiquita Y no hagamos Este Lío Si porque la pandemia No terminó Esto sigue Y hay que comportarse Si Así que les mando Un abrazo Grande a todos Gracias por este año Gracias a vos Etitor Por la posibilidad Y bueno Nos vemos Este En el Veinte veintiuno Si señor Con una mejor Y que nos podamos juntar Como se juntaban Ahí en la Ahí en el Ahí en la plaza Donde está Este Ahí Donde es que se juntaban En el Donde está el El planetario Es el planetario No me salía la palabra Me salía algo De astrológico Bueno Vamos a ver Que pasa Para el próximo año Ya creo que se va a poder Ya tal cual Ahí si Ahí va a estar El explorador del cementerio Voy a ir Con todos ustedes Y participar Si que está bueno Gracias Te mandamos un abrazo Un abrazo grandote Un abrazo grande Y desde ya Para lo que quieran Me escriben Siempre presente Un abrazo Un abrazo grande Chao chao Hernán Bitzari En vivo En la trasnoche Paranormal Cada historia Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal El ritual Radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Te invito a escribir En Twitter Así llegué A la última hora De numeral Diciembre Es paranormal Así llegué A la última hora De numeral Diciembre Es paranormal Este mes Vamos a estar grabados Porque vamos a descansar Pero igual Suscríbanse Para que podamos volver No nos cuelguen www.bebana.radio.com Barra Me quiero suscribir Todos los que puedan Hacer el pago De los 5 meses Con super descuento Nos ayudan un montón Si querés el link De los 5 meses Escribinos al Whatsapp Quiero el link De los 5 meses Al 11 2784 107 3 Quiero el link De los 5 meses Al 11 2784 107 3 Quiero el link De los 5 meses Al 11 2784 107 3 Quédense con nosotros Todavía hay mucho más De este último programa De todas las noches Comienza el programa Según lo que dijiste Hacer de espanto Para que sea sobrenatural O paranormal Aquello a lo que llamamos Milagro También Es obvio Que esto Pasa Lo natural Y entonces A lo mejor Porque decimos Bueno Fue una virgen O fue Dios Fueron los ángeles No lo sé No lo sé Pero al final Esas son las historias Que también intentamos Contar mucho En diciembre En acercándonos A navidad Porque obviamente Son historias Que dan más Fe Esperanza En que no todo Es horror Y no todo es Feo Lo que podamos vivir Entonces tengo Por aquí una historia Mi querido amigo Que nos envían A nuestro programa Y que habla De lo que ocurrió En navidad En alguna ocasión Así es que los invito A que la escuchen Atentamente Carmen Peña En vivo Te escuchamos Hola Espero que tengan Una excelente noche Señorita Carmen Don Rubén Y todos aquellos Que están En la cabina De radio Me gustaría Compartirles Una pequeña Anécdota Bueno Esto empieza La mañana Del 25 de diciembre Del año 2012 Es decir Navidad Llegamos a la casa De mis abuelos Para continuar Con la convivencia Familiar Recuerdo Que todos Estábamos muy contentos Y al inicio Del día Las cosas Fluían Muy Muy bien Hasta que Nos sentamos A la mesa Para almorzar Pues al estar Juntos En el comedor Todos nos empezamos A sentir Incómodos Y muy Muy tristes La última Que se sentó Fue mi hermana Menor Quien dirigió La mirada Hacia una De las recámaras Diciendo ¿A poco Había dicho Había dicho Mi abuelita Cuando regresó A la mesa Ella estaba Muy 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 Pálida Y se le notaba Intranquila Nerviosa Minutos después Al preguntarle Qué le pasaba Ella contestó Pues No sé Van a decir Que estoy loca Pero Pero les juro Que vi a alguien Dentro del cuarto De Mane Volteando Hacia la ventana Por eso Yo me fui A asomar Pues de verdad Yo vi algo Yo noté algo Todos Le empezamos A decir Que se calmara Que probablemente Solo vio La sombra De algún objeto Pero ella No se quedó Tranquila De hecho En la tarde Mi hermana Empezó Con malestares En todo el cuerpo En fin Esa navidad Continuó Sin ningún Otro percance Solo ese ambiente De tristeza Y melancolía Que predominaba Extrañamente Para ser Una fecha Navideña En todos los que Estábamos en casa De mis abuelitos Dos días después Es decir El 27 de diciembre A eso de la una De la tarde Llaman a la casa Mi tío Contesta Y El que estaba Del otro lado Le dijo Que era necesario Que acudiera A la morgue Para reconocer Su cuerpo Nunca le dijeron De quién Se trataba Solo que Lo querían Urgentemente Él asistió En compañía De mi abuelo Dios La pena De mi tío Fue enorme Al ver Que aquel cuerpo Era de su hijo Emanuel Quien fue Asesinado La mañana Del 25 de diciembre La conmoción En la familia Fue tremenda Al enterarnos De la enorme Pérdida Y de saber Que de alguna Manera Mi primo Emanuel Se hizo presente En la casa Donde todos Estábamos reunidos Justo aquel día Y pensamos Que la hora En que lo vio Mi hermana Dios Pues fue justo La hora En que le quitaron La vida Agradezco El tiempo De leerme Mi nombre Es Roby Saludos A todos Los historiomaníacos Historia real Que trae Carmen Peña Desde México Si están en vivo Y quieren opinar Quieren comentar Numeral Diciembre es Paranormal Numeral Diciembre es Paranormal Hay un Bonus track Carmen Es cierto Mi querido amigo Yo quisiera Esta noche Compartirles Un fragmento De La divina Comedia De Dante Alighieri Si ustedes Aún no La han leído Si aún no Han tenido La dicha O de escucharla Por ejemplo En un audiolibro Los invito A que lo hagan Hace tiempo Hace unos 15 días Fui a unas grutas Que se encuentran Aquí en México Y era una cosa Tan tétrica Parecía Aquello La boca del lobo Como le decimos En México Parecía El mismísimo Infierno Claro Que Pues Bonito En cierto modo De una manera Tétrica Pero Interesante Entonces Ahí con mi familia Comenzamos a recordar Algunas estrofas De esta obra La divina Comedia Y venía A nuestra mente Todo lo que Iba relatando En este libro Y Pensando En que Algo así Como unas grutas Podría ser Como es El infierno O el mismo cielo Entonces Quisiera Compartirles Esto La divina Comedia El infierno El infierno O vosotros Los que entráis Abandonad Toda esperanza La primera parte De la divina Comedia Es el infierno Dante Y Virgilio Pasan primero Donde se encuentran Los cobardes A los que El escritor Tilda De inútiles Al llegar Al río Aqueronte Los poetas Se encuentran Al barquero Infernal Caronte Que lleva Las almas Hasta las puertas Del infierno Sobre la puerta Se lee La siguiente inscripción O vosotros Que entráis Abandonad Toda esperanza El infierno Está estructurado Por nueve círculos Donde los condenados Se encuentran Distribuidos Según sus culpas El primer círculo Los no bautizados Es el limbo O ante infierno En él Se encuentran Las almas Que aunque virtuosas No conocieron A Cristo O no fueron bautizadas Incluido El propio Virgilio Su pena Es no poder gozar De los dones De la vida eterna De él Solo han sido liberados Los patriarcas De Israel Segundo círculo Del infierno La lujuria Reservado Al pecado De la lujuria Uno de los pecadores Capitales Es Minos Quien Desde la entrada Examina A las almas Y determina El castigo Allí Se encuentra Francesca Rimini Una mujer Una mujer noble De Italia Que se hizo Símbolo Del adulterio Y la lujuria Tras su trágico final Tercer círculo El de la gula Reservado Al pecado De la gula Las almas Sufren En un pantano Infectado Y la lluvia Y la lluvia helada En este círculo Quinto círculo El de la ira Y la pereza Flejias Hijo del dios Ares Y rey de los Lápitas Es el barquero Que lleva las almas Por la laguna Estigia Hasta la ciudad Infernal De Dite Los poetas Se encuentran A Felipe Argenti Enemigo de Dante Al verlos Los demonios Encolerizan Sexto círculo La herejía Se manifiestan Las furias De la torre De Dite Y Medusa Un ángel Los ocorre Abriendo las puertas De la ciudad Para avanzar Al círculo De los incrédulos Y heresiarcas Condenados A los sepulcros Ardientes Se encuentran A los nobles Epicúreos Farinata De Gliuberti Glibelino Y adversario De Dante Y cabalgante Cabalganti De la casa Huelfa Virgilio Le explica Al poeta Los pecados Según La escolástica Séptimo círculo Del infierno Violencia Reservado A los violentos Entre quienes Se encuentran Los tiranos El guardián Es el minotauro De Creta Los poetas Son llevados Por el centauro Neso A través De un río De sangre El círculo Se divide Se divide En tres aros O jirones Según la gravedad Del pecado Violentos Contra el prójimo Violentos Contra sí mismos Suicidas Incluidos Y violentos Contra Dios La ley natural Y promotores Y promotores De discordia Traidores Traidores a la patria A los comensales Y traidores A los benefactores En el centro Ahí Se encuentra El mismísimo Lucifer Desde allí Salen Al siguiente Hemisferio Que es El purgatorio La divina comedia De Dante Alighieri En la voz De Carmen Peña En vivo Carmen Este aplauso Es para vos Agradecerte Todas las participaciones En el programa Invitarte A que tengas Un super fin de año Una gran noche Buena Navidad Año nuevo Y a reencontrarnos En un mes Nada más Cuando ya sea Enero De 2021 Exacto Mi querido amigo No hombre Pues De verdad Que Estos deseos Van De igual manera Para ti Para Mai Para todos los colaboradores De este magnífico programa Y también Para todas aquellas personas Mi querido amigo A los cuales nos debemos Aquellos que Nos escuchan Y nos dejan Acompañarles Noche tras noche De verdad Que Pese a que este año Sea Haya sido El mejor O el peor Para muchos Hay algunos que Bueno También se vieron Beneficiados En este año Y eso Me da mucha alegría Pero para aquellos Que también Han sufrido Han perdido Un ser Están enfermos A lo mejor En bancarrota Bueno Decirles Que la vida sigue Y que cuando Ya no vemos luz Es porque Ya va A comenzar A amanecer Así es que Adelante Todos con sus proyectos Mi querido amigo Empezando por ti Deseo de todo corazón Que todos esos deseos Que todos esos planes Que siempre tienes Y que siempre echas a andar Y que Bueno Si vuelven a ser en México Si son en Argentina O en cualquier otro país Pues Que venga lo mejor Para ti De verdad Para todos los que Nos están escuchando Feliz Navidad Pásenla muy muy bien Con su familia Sin importar Lo que tengamos O lo que no Materialmente hablando Si tenemos a la familia Con eso Con eso Estamos completitos Y también Obviamente Feliz Año Nuevo Y que sea para todos Un próspero 2021 Lo mismo para vos Carmen Te mandamos un beso grande Saludos para Rubén Para todos por allá Para tu familia Y el cierre de este bloque Es totalmente tuyo Mi querido amigo Esta vez Yo quiero ser más positiva Más amable Y Bueno Pues Muchos dirán Ya van a venir Las dulces Pesadillas No, no Quiero que cierren su año Muy bien Muy alegres Muy contentos Muy en paz Y que todo el terror Literal Que hemos vivido En este año Lo olviden Así que por hoy Solo les deseo Que tengan Dulces Pero muy dulces Sueños Hoy No se duerme La noche Paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo Es la radio Señoras y señores Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Diciembre Es Paranormal Paranormal Ya estoy Ya estoy Listo Ya estoy Lista Para la historia Central Estreno Numeral Diciembre Es Paranormal Dale que nos vamos Dale que empiezan las vacaciones A partir de mañana Lo mejor del año Volvemos en enero Hagan el aguante Suscríbanse ¿Querés el link de los 5 meses? Pedímelo por WhatsApp Héctor Quiero el link de los 5 meses Para suscribirme Para apoyarlos Para que vuelvan Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Señoras y señores Esta es la historia real de el muerto viviente En primera persona Mi nombre es Atilio Romero Tengo 82 años Vivo en Tandil y esta es la historia que más marcó mi vida Hace 52 años Vivía en Comandante Nicanor Otamendi A 20 kilómetros de Miramar Lo que pasó allí en abril de 1968 Cuando trabajaba en el cementerio de Otamendi Como vigilante nocturno No quisiera que le ocurriese a nadie Hacía 3 años Que había entrado a trabajar en la municipalidad de General Alvarado Y me tenían de puesto en puesto Fui en esos años Barrendero en Miramar Maestranza en el consejo deliberante y en una escuela rural Tras la renuncia del vigilante nocturno oficial del cementerio Me pusieron a trabajar allí En enero de 1968 Esos tres meses Hasta abril Fueron hasta ese momento El trabajo más tranquilo que había tenido Porque no pasaba nada en el pueblo Y menos aún en el cementerio Me la pasaba más escuchando la radio en la garita Que recorriendo el lugar Pero el domingo 14 de abril Fue cuando todo se desmadró Cuando entré a trabajar aquel domingo a las 20 Todo estaba oscuro Me contó uno de los compañeros Que terminaba el turno anterior Que inexplicablemente no había electricidad en todo el predio Yo insulté porque la radio que usaba no era a pilas Usaba enchufe No sentí miedo a la oscuridad Ya estaba acostumbrado al silencio del cementerio Y nunca pasaba nada ni nadie Aparte, pasé mi infancia en unos campos aledaños A Gato, Colorado, provincia de Santa Fe Así que ya sabía lo que era observar la noche con ojos De alguien que de ciudad No sabe o quiere ver A las 22 Cené los restos del asado que hice al mediodía en casa A la luz de las pocas velas que había Acompañado por el ruido de grillos Y el maullido de gatos abandonados Sin luz ni otra arma Que un palo hecho con un caño galvanizado Envuelto en cinta aisladora Ni loco pensaba salir a hacer rondas Nunca pasaba nada Pero tampoco quería tentar al destino Me quedé en la garita junto a los nichos Sentado y esperando a que pasasen las horas Y me relevasen a las 6 de la mañana A la medianoche Empecé a escuchar ruidos que parecían venir Desde dentro del cementerio Yo no pensaba hacerme loco Si alguien andaba robando lápidas o placas Para después revenderlas Pero, ¿y si me echaban del trabajo? Yo no quería perder el conchavo Al fin ganaba plata para vivir bien haciendo nada Afinando un poco mejor el oído Escuché que los ruidos venían De la otra punta del Camposanto La esquina noreste Junté valor Agarré dos velas Un encendedor y el palo de metal Si era uno solo o unos pibitos Podía asustarlos Si era un grandote o varios Podría salir corriendo sin que me vieran Conocía el lugar Sabía cuáles eran los mejores escondites A tientas Iluminado por la luna Me acerqué sin hacer ruido Una tenue luz se vislumbraba En la zona de tumbas Junto a una fila de nichos Me escondí tras una de las paredes Y desde allí Vi a cinco personas de pie Y en una ronda En torno a una tumba Eran una mujer y cuatro hombres Cada uno Usaba velas rojas En el suelo había cinco velas prendidas Y una jaulita chica Con una gallina bataraza La mujer que estaba al mando No tendría menos de sesenta y cinco años Y el doble de kilos Nunca había visto a nadie vestido así Era como si hubiera enrollado su cuerpo En sábanas blancas Con una de las manos agitaba Algo parecido a un rebenque Recortado y desmechado Mientras en la otra Sostenía la vela Parecía que bailaba o algo así Segundos después Le hizo una seña a uno de los hombres Que abrió la jaulita Donde estaba la gallina Y se la alcanzó Mientras agitaba las alas Como si supiera la que se le venía Sin soltar esa especie de rebenque Recortado que agitaba Hacia unos segundos Sacó de entre sus ropas Una cuchilla Le cortó la cabeza A la pobre gallina Y tiró la sangre de su cuerpo Y su cabeza Sobre la tumba Con lo que estaba viendo Ni loco pensaba acercarme Y si estaban todos Con cuchillas u otras armas Me gustaba el trabajo Pero siempre me gustó más estar vivo Eran cinco adultos Y yo uno solo Con un fierro de mierda La que estaba vestida de blanco Fueran sábanos O que se yo Empezó luego a salpicar a los demás Con la poca sangre Que le quedaba a la gallina Apagó una a una las velas Y callados Como estuvieron todo el rato Empezaron a juntar todo Y se fueron hacia el paredón más cercano No dejaron ni el cadáver de la gallina En el paredón Uno de los hombres ayudaba A que los demás subieran Y después Trepó solo Tardé unos diez minutos En animarme a ir A ver qué habían hecho En aquella tumba Pero junté coraje y fui Estaba toda la tierra Enchastrada de sangre Y en el medio de aquella tumba Había un pequeño círculo De tierra removida Con un poco de asco Porque se había juntado Parte de la sangre de gallina Ahí Metí la mano Para ver si habían metido algo Que quizás tuviera valor Al tacto parecía ser algo blando Cubierto de tela Al sacarlo No podía creerlo Era un muñequito Hecho con tela Y algún relleno De almohadón O algo así Tenía dibujados Unos símbolos raros En la frente Lo volví a poner en su lugar Tapé el hoyo Fui a la garita Y volví con un balde de agua Para tirar en la tumba Así se licuaba un poco La sangre Y no se encontraban Tanto enchastra en el lugar En el cambio de turno Decidí no moverme De la garita En lo que quedaba de ese turno Por más que me llamasen Gina Lolo Brigida Y Sofía Loren Para pedirme casamiento Sin radio Y a oscuras Por más que hubiera pasado Aquello de esos locos Tirando sangre Y enterrando un muñeco En una tumba Me entró el sueño Pero no quería dormirme Por si volvía Aquella gente rara A las 3 de la madrugada Mientras cabeceaba del sueño Empecé a escuchar Un lamento grave Una Que parecía venir Del mismo lugar Donde aquella gente Había echado sangre En la bataraza Y enterrado al muñeco Y se habían reventado alguno Un poco de mugre Lavada por la sangre Podía pasar Pero si eso Se había mandado Una macara mayor Tenía que hacer algo O me echaban sí o sí Creí que lo mejor Que podía hacer Era asustarlos Con gritos Para que se fueran Salí corriendo Con el fierro Que golpeaba Contra las paredes Mientras gritaba ¿Quién carajo anda ahí Mierda? Váyanse la puta Que los parió O los recontra cago A tiros Irrespetuosos Dejen tranquilos A los muertos Hijos de puta A llegar La luna iluminaba Al muerto A quien había estado Bajo tierra En aquella tumba Con sangre derramada Levantándose De su tumba Como quien se levanta De su cama Lentamente Escuché ruidos Desde el paredón Y noté en la penumbra Que eran los cuatro hombres Que habían estado Antes en el lugar Lo primero que atiné Fue a tratar De rajar de ahí Pero ellos Me alcanzaron Y me molieron a palos Lo siguiente que recuerdo Es despertarme En una cama Del hospital Internacional De Mar del Plata Me dejaron inconsciente Aquellos tipos Mis compañeros Me descubrieron Todos rotos Junto a la garita Al cambiar del turno Me contó uno de ellos Que alguien Se había robado El cajón Con cadáver Y todo De la tumba 337 Pero no dije nada ¿Quién me creería Que en un ritual Un grupo de vaya a saber Que religión o secta Lo había revivido Al muerto Y vaya a saber Donde estaba ahora El difunto Ni loco Quería volver ahí Tanto insistí Que al final Me terminaron Pasando a vialidad En Miramar Pero debía quedarme En mi puesto Hasta que encontraran Reemplazante Aún enyesado Estuve tres días En el cementerio Porque me habían Conseguido un reemplazante Pero mi última noche Fue peor A las tres de la mañana Escuché pasos lentos Cerca de la garita Con luz Pude verlo mejor Era aquel muerto vivo Vivo muerto Viniendo hacia mí Salí corriendo Del cementerio Con ese muerto vivo Siguiendome Fui a mi casa Junté lo que tenía Y me volví A gato colorado Tres años después Me mudé a Tandil En unas pascuas Me encontré allí Con un ex compañero Del cementerio De Otamendi Pregunté por mi reemplazante Y la respuesta Me trastornó Lo encontraron muerto En su primera noche De trabajo Con el cráneo destrozado Y medio cerebro Faltante Carcomido Me dijeron Que desde entonces Nadie quería agarrar El turno noche Yo callé ¿Quién me creería Que yo Un simple vigilante De cementerio Había visto Aquel ritual Donde unos desquiciados Hicieron en su misma tumba Renacer a un muerto La muerte de los jóvenes Es un naufragio La de los viejos Es atracar en el puerto El renacer de los muertos Es el vendaval Sobre todos nosotros Temámosle a la muerte renacida Porque es espantosa No sé dónde Aquel muerto me espera Lo espero entonces En cualquier lugar Nadie Está a salvo De los muertos Sépanlo Esta historia es real Bebana 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 Radio Punto com Bebana Radio Punto com Porque ahora Tu ser Es la radio Super trending topic nacional Numeral diciembre Es paranormal Numeral diciembre Es paranormal Llegamos al final Del último programa En vivo del año En este miércoles Dos de diciembre Numeral diciembre Es paranormal Numeral diciembre Es paranormal Ya saben A partir de mañana Empiezan Mañana sale lo mejor del año Pero lo mejor del año Como programa Y a partir de la semana Que viene Maratón de historias centrales Durante todo diciembre Descansamos nosotros Descansen ustedes también Vamos a ir recogiendo Nuevo material Y volvemos en enero Del 2021 Con una nueva temporada De trasnoche paranormal Será la número 8 Y será el tercer año De Bebana Radio 8 años de trasnoche paranormal Tercer año De Bebana Radio Nos vemos en enero Pasa rápido este descanso Igual van a disfrutar Las mejores historias centrales Sin cortes Pero acá estamos Para cerrar este último programa Y para seguir suscribiéndose May Y sigan suscribiéndose Es muy importante Como sigan Como Les pedimos que sigan Mandando sus historias Sus relatos Al 11 27 84 307 3 Al mail Trasnoche paranormal Arroba gmail Tarjeta de débito O de crédito O efectivo Hay muchas opciones Hay muchas maneras de pagar Así que si estás interesado Si tenés ganas Si tu voluntad Así lo dice Suscribite a Bebana Mandanos un mensaje Al 11 27 84 107 3 Chicos me quiero suscribir Y te pasamos toda la info Señoras y señores Llega volando Por los cielos de Buenos Aires Para cerrar este miércoles Y para cerrar el año Arroba Centu el Águila Bienvenido Centu Bravo Cambia lo superficial Cambia, cambia en lo profundo Ah bueno Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Vamos todos Excelente Cambia el año Cambia todo Cambia todo Me encantó Me encantó Ya están en pedo Ya están en pedo Tiempo de cambio Está bien Tiempo de cambio Papá Pensé que estaban escabeando Tiempo de descanso Tiempo de todo Me encantó Digámosle la verdad Centu Nos abrimos un champán Que ya compramos de chino Para la fiesta Y ya lo descorchamos Escuchen Oh Son pudientes Se viene ya diciembre Ya estamos en diciembre Obviamente Y se viene el descanso Para muchos No solamente para nosotros Mucha gente se va a tomar También unos días ¿Qué significa y qué necesario Es el descanso? El descanso para barajar y dar de nuevo El descanso para ver más claro El descanso para reencontrarnos con nosotros El descanso porque si bien estuvimos mucho tiempo Con nosotros mismos Este año de pandemia En general no fue el descanso No fue el descanso Nos faltó el hecho de relajarnos ¿No? No Centu Sí 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 Porque costó mucho Porque obviamente Hubo que crear Así como una nueva normalidad Como se estuvo diciendo todo este tiempo Hubo que crear también una nueva capacidad de ocio De capacidad de descanso Como dice la famosa filósofa china May Martorelli El ocio creativo Sí May Martorelli Claro Así que Sí Y creo que forma parte de todo lo impredecible De todo lo ingobernable Pero también de todo lo novedoso De esta época De esta etapa Y el descanso es necesario Por una sencilla razón Por la razón de que nosotros necesitamos reposar Necesitamos Como seres pensantes y caminantes que somos Cada tanto Este Sentar Sentar el culo Vamos a decirlo así Y contemplar todo el camino recorrido Todo el contexto que nos rodea Y todo lo que tenemos por delante También es un momento donde miramos la brújula interior Y nos vamos dando cuenta Si no tenemos que mejorar un poco nuestra pisada Y también es un momento ¿Sabes para qué? Para disfrutar todo lo que tenemos O sea, el escaso también Es la oportunidad de sentirse señor O sea, tener el señorío de las cosas No estar siempre corriendo O siempre urgido Porque las cosas nos hacen correr Sino cambiar Vamos a decir La vereda de las cosas La vereda de la realidad de la vida Y ser señor de nuestro tiempo De nuestra historia Y de todo lo que tenemos ¿Viste? Porque realmente Debemos aprender a disfrutar Siempre estamos Como más de una vez Lo hemos reflexionado Exigidos Sobre exigiéndonos Y no El escaso es lo contrario Es el disfrute Por el disfrute mismo Y es la posibilidad también De descubrirnos a nosotros mismos Como somos No con lo que hacemos Porque estamos tan hartos De hacer cosas Que tenemos necesidad de ser Como dice el principito En una parte muy, muy, muy Precisa de su libro Que a mí siempre Me llaman a parasitarlo Lo esencial es invisible a los ojos Y eso es lo que nos permite El descanso Ir a lo esencial Ir a lo esencial del descanso Que todos tienen que aprovechar Y en tu caso, May Tenés pensado Digo, diciembre El hecho de Para nosotros Le quiero contar a la gente El hecho de no hacer el programa De no tener la responsabilidad Porque esto más es Que es algo lindo Es una responsabilidad Que uno tiene Que quiere cumplir Obviamente Dándolo mejor El hecho de no pensar De no hacerlo Es un descanso También mental ¿No? ¿En tu caso Lo vas a aprovechar? Sí, absolutamente A ver También nosotros Tenemos una profesión Que es como que va En contra del resto ¿No? Nosotros siempre Yo siempre Yo siento que soy como un salmón Muchas veces ¿Viste? Porque estoy al revés de todos Cuando todos piensan En tomarse vacaciones Yo pienso Que es un buen momento Para estar Porque en los medios Históricamente Los meses de enero Y febrero Son aquellos meses En los que por ahí Podés hacer una suplencia Que marque la diferencia Podés estar En algún programa nuevo Una nueva oportunidad Entonces es como que Mi cabeza Se configuró de esa manera En los últimos años Pero por primera vez En tantos años Estoy pensando En tomarme algunos días Este Más allá de los días De Bebana Días en De todo el resto De mis trabajos En febrero ¿Viste? O en marzo Cosa de poder De alguna manera Sí, desconectar Y no pensar ¿Yo sabés cuándo Me doy cuenta Que estoy cansada? Cuando empiezo a pensar En no pensar Claro, claro, claro ¿No? Cuando tengo el deseo De y pienso Tengo ganas de no O sea Estoy pensando Que tengo ganas De no pensar Claro Ahí donde me doy cuenta Que estoy cansada O agotada O que quiero estar Este Sin el reloj Sin el compromiso De algo O sea Poder Que mi mente Relaje Así que Sí, es muy necesario Y más en este año Que fue tan particular ¿No? Y que Yo el otro día Haciendo un chiste Subí un video Porque tenía que trabajar En el feriado Y subí un video Preguntando ¿No nos rascamos Suficientemente los huevos Ya en esta cuarentena Como para seguir Tomando los feriados Y después Fuera del chiste Lo pensaba Y digo ¿Cuánta gente Hubiera querido trabajar El feriado Este año Y no pudo Porque la pandemia No se lo permitió ¿No? Entonces Digo también Nos reconfigura De otra manera La pandemia Porque empezamos También a pensar Y tratar de ponernos En el lugar del otro Entonces Los que trabajaron Sí van a querer Sus vacaciones Pero los que no trabajaron Probablemente estén deseando Que termine la pandemia Para volver a A trabajar Y ocupar su mente En esos trabajos Bueno Tanto por Bebana Como por concepto Que también van a seguir Transmitiendo Las historias centrales Pero llegamos al final El final del año El final del programa El final de este ciclo Tiene la bendición De Alejandro Centurión El agradecimiento Siempre es la posibilidad De brindar al otro El reconocimiento De su bien De su persona De su presencia De su riqueza De su valor Agradecemos A todos los que forman parte De esta familia Bebanera A cada oyente A cada familia A cada trabajador A cada persona Que supo hacer Lugar para el terror Para la esperanza Para la alegría Agradecemos Todos los éxitos Y logros De Héctor y May En un año Donde también ellos Fueron ungidos Para poder seguir Llevando su proyecto De crecimiento Su proyecto de alegría Su proyecto De comunicar A muchas otras esferas Donde también Se disfruta La calidez Y la calidad De su presencia Y agradecemos Especialmente A la vida Al universo A los planetas A Dios Al Dios de cualquier religión De la que vos quieras De la que vos pertenecés De la que vos buscás Al Dios de la vida Por habernos permitido Celebrar Cada noche Un momento De encuentro De fraternidad Y por supuesto De esperanza Y de amor Que este año Que comienza Que este año Que prontamente Vamos a celebrar Saque las sombras De la tristeza Y del desaliento Y la soledad Que hemos transitado Y a todos Nos encuentres Fortalecidos Enriquecidos Esperanzados Más hermanos Más prójimos Del prójimo Más familiar Del familiar Y más amigo De los amigos Que sabemos Que tenemos Y que también Desde la eternidad Aquellas personas Que nos guían Nos iluminen Y nos completen De felicidad Y de amor Señoras y señores De las últimas Dos semanas Y volvemos Que palabras Que palabras lindas No se me ocurren Pero bueno Quiero que Que este fin de año Cierre bien Dentro de todo Lo que se pueda Y que el año que viene Los encuentre Y no se encuentre Con un panorama Mucho más positivo Así que bueno Los quiero Centu Te adoro Héctor Te adoro Nos volvemos a encontrar El año que viene Sí Este aplauso es para Mai Y este aplauso Es para Centu También Centu Te queremos mucho Te agradecemos Porque algunas noches Vamos a contarle a la gente Era complicado Que Centu Saliera al aire Porque es padre Porque tiene dos chicos Chicos En el medio de la pandemia Eso era un quilombo Por el horario Pero así todo Nunca faltó Siempre estuvo Centu Gracias Centu Por acompañarnos Y nos vemos el año que viene Que disfrutes el descanso también Ya muchas gracias Le voy a dar Lo más importante Que puedo dar En este momento Que es la bendición Que Dios Que Dios Y la vida Nos otorbie Paz, bien y amor En nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Ahí te va la aérea Como todavía Bueno Descansa ahí Felices fiestas para todos Centu Nos vemos el año que viene Gracias Y gracias a todos Gracias a vos Taramaya Y a cada uno de ustedes Gracias por cada noche Y por cada noche de esperanza Gracias a todos Por estar ahí Nos vemos el año que viene Mike también A todos los que están del otro lado Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Disfruten todo lo que puedan No nos extrañen No extrañen nos Que también está bueno extrañar Y el año que viene Nos volvemos a ver Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Hasta el 2021 Que cagazo con las historias ¿No? Ahora si Después de la bendición De Centu el Águila A dormir Que mañana hay que levantarse temprano Y abrazame hasta que vuelva Héctor Por favor Llegamos al final Llegamos al final Fue un año raro Fue un año duro Fue un año distinto Fue un año inesperado Para nosotros se va el 2020 Para nosotros es misión cumplida Estuvimos en vivo desde el 6 de enero De este 2020 De manera ininterrumpida Solo salimos del aire Esas dos semanitas Cuando estuve internado Y cuando tuvimos coronavirus Otra de las cosas que nos pasó este año Pero acá estamos Llegando al final una vez más Como ya es tradición Desde hace muchos años Diciembre es el mes Que yo me tomo para descansar De trasnoche paranormal Voy a seguir trabajando En Canal 26 Hasta fin de año Probablemente me tome Algunos días de diciembre Sobre todo entre las fiestas Para descansar también de la tele Y estar con mi familia O para hacer un viajecito Tengo ganas de irme a pasar Año nuevo a Ushuaia Así que ojalá que lo pueda lograr Y si no será Acá en Buenos Aires Pero descansando Nos vamos a seguir viendo En Canal 26 en vivo En Canal 26 seguimos en vivo Todo este mes Voy a descansar De trasnoche paranormal También ustedes descansen No están obligados A escuchar los programas grabados Es lindo extrañar Para que la vuelta Tenga otro sabor Pero Si no quieren extrañarnos tanto Pueden escucharnos igual Van a oír Las mejores historias centrales del año Desde mañana Y hasta el último día de diciembre Gracias por acompañarnos siempre Gracias Ahora voy a hablar en primera persona Gracias por acompañarme siempre Trasnoche paranormal Lo paranormal es solamente una excusa Para compartir y para crear comunidad Podíamos haber hablado de cualquier otra cosa Fue este el tema que ustedes eligieron Por eso A mí no me apasiona Tanto Hablar de fantasmas Eso es lo que no entienden Los que no nos escuchan Que creen que el leitmotiv Es Lo paranormal No La verdad es que no La idea es juntarnos A escuchar Y a contar historias Bien Todo lo demás Forma parte del terreno Del entretenimiento Gracias por acompañarnos Que tengas una linda noche Seguime ahora en el bonus Hasta las 3 de la mañana Acá en Bebana Acá en Concepto 95.5 Y también en Canal 26 Que ya empezamos en vivo Pone Canal 26 Que seguimos por ahí Mañana lo mejor del año Descansen en diciembre Nos vemos en enero Dios quiera Besos grandes para todos Los queremos mucho Te quiero mucho Gracias por el aguante de siempre Lo que me quieras responder A esta despedida Es en Twitter Numeral Diciembre es paranormal Numeral Diciembre es paranormal Que tengas una gran Navidad Feliz Año Nuevo Brinda con la familia Sigan cuidándose Ojalá que tengamos la vacuna pronto Y ojalá que el coronavirus Sea solo una anécdota